Watashi Nouryokua y Kimchi de Teri Tayo Neu Alumen 11 parte 2. Capítulo 83. La gran salida. Supongo que es hora. ¿Ustedes dos, están listas? Preguntó Marcela. Mónica y Aureana asintieron en respuesta. Sí, mañana sería su tan esperada graduación y al igual que su ingreso formal al Escuadrón Imperial de Guardias Femeninas de Élite. Por la mañana tendrían su ceremonia de graduación en Eklan, y por la tarde, su ceremonia de iniciación. Esta sería una noche trascendental. La última noche que pasarían en los dormitorios de la Academia Eklan. Sus habitaciones ya habían sido casi totalmente limpiadas, excepto por los muebles que habían estado ahí en un principio. Marcela y Mónica habían llevado la mayoría de sus artículos personales a las casas de sus familias durante el almuerzo. La mayoría de bienes baratos que Aureana había comprado durante los últimos tres años eran unos que ella había decidido usar y luego tirar desde un principio, así que le había dejado un montón de ellos a los plebeyos que vendrían a la academia en próximos años, y envió el resto al vertedero. En lugar de pasar por los problemas que representaba llevar tales cosas de regreso a casa, sería más económico deshacerse de ellas aquí y comprar nuevas en la ciudad cercana donde su familia vivía. Y así, todo lo que quedaba ahora en las habitaciones de las chicas era un solo uniforme para la ceremonia del día siguiente, un único set de ropas personales, y cualquier otro equipaje que podían cargar en sus espaldas. Por cierto, todas regresarían sus uniformes luego de la ceremonia de graduación. Solo los habían prestado a la escuela en un principio. Cada año, había bastantes personas que deseaban comprar los suyos como un recuerdo, pero para preservar el suministro de uniformes, este tipo de solicitudes siempre eran denegadas. Esto, por supuesto, significaba que los dos uniformes que Adele se había llevado con ella representaban un ligero problema pero dadas las circunstancias, el problema se dejó pasar. En realidad, era imposible recuperarlos, así que la escuela no tuvo más remedio que dejar las cosas como estaban. Las tres habían discutido su plan una y otra vez. Ya no había espacio para objeciones. Se asintieron unas a las otras una vez más, y se dirigieron a sus respectivas habitaciones para una buena noche de sueño, en anticipación de los eventos del día siguiente. Tendrían mucho tiempo para hablar de aquí en adelante. Durante su largo viaje que comenzaría al día siguiente y... Y ahora partiremos a un nuevo mundo. ¡Adelante! Gritó la multitud. Era una ceremonia de graduación promedio. Por supuesto, esta no era la ceremonia de graduación de la Academia Ardleyde, aquella para la realeza, nobles de clase alta, herederos de nobles de clase baja, e hijos de comerciantes adinerados, sino la de la Academia Eclan, escuela para los segundos hijos de nobles de clase baja, comerciantes de clase media, y plebeyos pobres con becas. Apenas había visitantes o guardianes asistiendo. O mejor dicho, normalmente no lo sabría. Normalmente. Sin embargo, este año, por alguna razón, los asientos para familia y visitantes estaban todos llenos. ¿Por qué pasó esto? Quizás era porque la multitud en los asientos para visitantes incluía a sus majestades el rey y la reina, sus dos hijos, y demás ministros, representativos de familias nobles de clase alta, y demás. Era por las chicas milagrosas, amigas de aquella chica la chica bendecida por la diosa. Todas eran hermosas y habilidosas en magia de combate, amigas de la tercera princesa, y miembros fundadoras del escuadrón de guardias imperiales femeninos, una nueva unidad especial en fase de pruebas para proteger a la princesa. Además, una de ellas era de quien estaban enamorados ambos príncipes, una contendiente principal por el puesto de futura princesa de la corona. Al escuchar que la familia real y demás figuras influyentes del país estarían presentes, sería imposible que las familias de las compañeras de clase altas chicas no estuvieran presentes. La oportunidad de relacionarse con la clase alta, y quizás hablar con aquellas chicas luego, le interesaría a cualquiera. No existía noble o comerciante vivo que dejara pasar una oportunidad así. La ceremonia procedió solemnemente y llegó a su fin. Sin incidentes, justo como cualquier otro año y Hora de irnos. Bien. Aunque los roles de representante de los estudiantes y oradora final habían sido dados a Marcela y a Ureana, en comparación a en lo que estaban a punto de embarcarse, esto no fue estresante en lo absoluto. Todo lo que tuvieron que hacer fue actuar su parte, para ahora dirigirse a la ceremonia de ingreso. Todavía no tenían sus uniformes de guardias imperiales. Aquellos que se pondrían cuando se les fueran entregados en el palacio. Sus medidas ya habían sido tomadas, así que no recibirían uniformes que les quedarán demasiado grandes. Las demás guardias las ayudarían también a colocárselos. Aunque nunca había existido una unidad de guardias imperiales femenina, eso no significaba que guardias imperiales femeninas no existieran. Aunque eran pocas, ciertamente existían, y trabajaban junto a los guardias varones, por lo cual, casi no hubo problemas para la formación de esta nueva unidad. Las cosas no habrían salido tan bien si previamente hubiera sido un trabajo estrictamente para hombres. Las chicas se cambiaron a sus propias ropas en sus respectivas habitaciones, colocando sus uniformes descartados sobre sus camas, ordenando sus mochilas, y rápidamente saliendo hacia el palacio. No había tiempo para almorzar. Mientras los visitantes y familias estaban ocupados cobreándose durante el almuerzo, ellas debían prepararse y practicar para su ceremonia de ingreso. Por supuesto, muchas personas presentes en el almuerzo también estarían presentes en la ceremonia de ingreso. Sin embargo, los padres de Marcela y Mónica no asistirían al ingreso. Era de esperarse. Aunque una ceremonia de graduación escolar era una cosa, pensar en que tus padres asistan a tu ceremonia de ingreso en tu nuevo lugar de trabajo era inaguantable. Los padres de Aureana tampoco habían asistido a la ceremonia de graduación. Simplemente no tenían el dinero para viajar hasta la capital desde el campo solo para algo así. Este era el caso normal con la mayoría de granjeros rurales. Me pregunto si así estará bien y... Con ayuda de las guardias femeninas, de alguna forma el trío logró colocarse sus uniformes. Hoy era día de ceremonia, así que en lugar de estar con armaduras para el campo de batalla, estaban vestidas con elegantes uniformes de señorita. A su alrededor había otras chicas, compañeras conscriptas a la unidad. Eran todas hijas de nobles y oficiales militares de alto rango, entrenadas en artes marciales y mágicas desde temprana edad o al menos con un curso apresurado de dichas artes, recibido apenas se escuchó sobre la creación de la unidad femenina. Al menos, todas tenían suficiente habilidad autodefensiva para proteger a su majestad y comprarle unos segundos hasta que los guardias varones llegaran y o mejor dicho, eso esperaban. Además de sus uniformes y accesorios asociados, las miembros del trío tenían dos objetos. Una espada y una daga. Reina y Pauline, como cazadoras que se concentraban en magia, preferían báculos, un arma práctica que podían mover sin pensarlo tanto mientras se concentraban en sus conjuros. Dicho eso, no había nada peculiar en elegir una espada, algo más letal, para ocasiones de vida o muerte donde eliminar al enemigo era la única forma de defender la vida del cliente. Incluso si la hora de usar su espada casi nunca llegaba, y no era necesaria para proteger su propia vida, era buena tenerla para ciertas ocasiones. Si se concentraban solo en hechizos, y no terminaban de recitarlo a tiempo, o si se quedaban sin magia, significaría una muerte instantánea. Con una espada a la mano, probablemente podrían arreglárselas para atravesar al menos a un enemigo. Cazadores, que luchaban casi a diario, y soldados típicos, que batallaban contra grandes multitudes de enemigos, priorizaban proteger sus propias vidas y seguridad, pero este no era el rol de un guardia imperial. El trabajo de un guardia imperial no era proteger su propia vida. Ciertamente, sus cuerpos y vidas eran prescindibles, como un dardo arrojadizo de un solo uso, cuando se trataba de defender y preservar la vida de la persona siendo protegida. Así era el trabajo de un guardia. La daga no era sino un arma secundaria, lista y en espera de ocasiones donde fuera demasiado difícil luchar con una espada larga, como en espacios cerrados o bajo el agua. Estas dagas eran más cortas que aquellas espadas cortas normalmente equipadas por espadachines normales cuando sus espadas principales se rompían, pero no tan corta como para llamarla cuchillo. Sin duda, eran del tamaño justo para Marcela y las chicas. Aunque las espadas eran claramente demasiado largas, casi a un punto ridículo. Sin embargo, no había mucho que pudiera hacerse al respecto. Las demás mujeres estaban casi al final de su adolescencia, mientras que Wondertrío apenas había cumplido trece. Todavía eran menores de edad. Bueno, hora de irnos. Y así, con las guardias superiores dirigiendo, las nuevas conscriptas del escuadrón de guardias femeninas partieron hacia la ceremonia y... por fin terminó. Luego de una deprimente ceremonia y sesión informativa, y tras hacer sus juramentos al rey, al igual que a la tercera princesa, a quien servirían directamente, las tres chicas pudieron regresar a sus habitaciones a tomarse un respiro. Aunque originalmente estas habitaciones habían sido para las sirvientas de la doncella, tres habían sido apartadas para las miembros del nuevo escuadrón, dividido en tres unidades de tres mujeres cada uno. Dado que estarían trabajando a su lado, tenía sentido que las guardias durmieran tan cerca de su majestad como pudieran, así que las sirvientas fueron puestas en un sitio ligeramente más alejado. Ya que era por seguridad de su majestad, las sirvientas no se quejaron o mejor dicho, no habrían tenido el valor de hacerlo. Hoy heraría de descanso, empezando mañana su entrenamiento básico y práctica. O al menos, ese era el plan. Había cierto dicho que todas conocían. Un dicho que su querida amiga, Adele, les había enseñado, una de las palabras de sabiduría de Adele que Mónica había escrito con mucha diligencia. Planes que todavía no lleguen, no tienen por qué cumplirse. Sin duda, este plan no era más que eso un plan. Ya que todavía no había empezado, no estaba fijo. Knock knock. Luego llegó otra cosa que no era parte de su plan oficial, pero en cuanto a las chicas, era exactamente según el plan. Alguien tocó a la puerta. Ahora, como lo discutimos y... Tras una corta explicación para ponerse al día, Morena, la tercera princesa, puso su atención en el asunto actual. Hasta ahora, había estado relajada, hablándole a Wonder Trio casualmente, pero ahora su rostro se había puesto rígido, y su tono serio. Ahora les daré órdenes directas a ustedes tres, equipo tres de mi exclusivo escuadrón de guardias imperiales femeninas de élite, también conocido como mi Especial Ops. En nombre de Morena, tercera princesa de Brandel, les ordeno. Determinarán el paradero de la heredera perdida de la casa Ascham, Adele Bon Ascham, y la regresarán a su tierra natal, nuestro reino de Brandel. Vayan, y demuéstrenme su lealtad, mis fieles espadas. Especial Ops, nombre clave. Wonder Trio. Sí, señora. Luego de que ella dejara la habitación, las chicas se quitaron sus uniformes de guardia y los dejaron sobre la cama, justo como habían hecho con sus uniformes escolares. De esa forma, las sirvientas podrían lavarlos y guardarlos en sus baúles. Luego se volvieron a poner sus ropas con las que habían llegado de la academia y alistaron su equipo. Dejaron sus nuevas espadas en una esquina de la habitación. No había razón para llevar algo tan pesado e inconveniente con ellas. Ninguna de las tres podía usar bien una espada, y de aquí en adelante, su prioridad sería protegerse a sí mismas, así que las espadas serían un estorbo. Las únicas armas que llevaron consigo fueron los tres báculos que hacían juego, que Morena les había comprado con fondos del escuadrón, y sus dagas. Las dagas podían ser usadas como armas de reserva, al igual que en lugar de machetes al viajar por el bosque, y como reemplazo para cuchillos de cocina, así que, por ahora, decidieron mantenerlos a la mano. Obviamente, estas dagas también servirían como una especie de amuleto de buena suerte para protegerlas de cualquiera que tratara de molestarlas, dado que magos novatos eran a menudo vulnerables a ataques sorpresa y ataques en espacios cerrados. Con esto, al menos podrían disuadir a algunos rufianes, quienes pensarían que con esas dagas, las cuales podían sacar rápidamente en cualquier momento, podrían mostrar un decente nivel de resistencia. Los báculos, por otro lado, simplemente eran equipo básico para cualquier mago cazador. Un báculo era un arma que podían blandir mientras se concentraban en recitar un hechizo, con relativamente bajo costo de recursos cerebrales, para golpear y alejar a cualquier atacante que tratara de acercarse a rango quemarropa. Adicionalmente, en manos de una jovencita, no daba la impresión de que pudieran dar un golpe particularmente fuerte a un enemigo, lo cual seguramente haría que sus oponentes las subestimaran. En el calor de la batalla, esta sería la forma más efectiva de agarrar a la diosa de la victoria por las mejillas para hacer que su sonrisa estuviera dirigida a ellas. Con sus preparaciones completas, mochilas llenas, y cantimplora lista, Marcela declaró. Nuestro objetivo es a Dele Bonas Cham. Wonder Trio, adelante. Muy bien. Fueron frases bastante cazadorescas lo cual, por supuesto, tenía sentido, ya que ellas tres eran cazadoras. Bueno, en papel, eran guardias imperiales, pero eso solo era en nombre. Prácticamente, estarían dejando de lado esa posición durante un tiempo. Apenas mediodía. Esa había sido toda la duración de su corto periodo como soldados y unos cuantos días después, las tres caminaban por la carretera a la luz de las estrellas, ya a una buena distancia de la capital. Su plan era caminar por la noche y encontrar una posada temprano al siguiente día. Por el bien de esto, habían dormido bastante la noche anterior. Con las familias de Marcela y Mónica tan emocionadas de poder tener conexiones tan poderosas en la capital, probablemente tomaría unos días antes de que comenzaran a pensar que era extraño que sus hijas no se aparecieran por sus casas en lo absoluto. Incluso los civiles sabían cuán estricto era el entrenamiento para un nuevo guardia imperial. La familia de Aureana, por otro lado, no pensaría que era extraño no ver a su hija por otro año más o menos. Las chicas habían informado al gremio que, tras su graduación, servirían en el palacio. Normalmente, esto significaría retirarse como cazadoras, pero el gremio estuvo muy feliz de escuchar que estarían tomando misiones de vez en cuando, con la suficiente frecuencia para mantenerse en la lista de cazadores sin lapsos en su registro, lo cual significaría que podrían mantener su cualificación como cazadoras. Habían planificado esto meticulosamente, para asegurarse de que no perdieran su estatus como cazadoras. Adicionalmente, habían registrado a un miembro más en el gremio. Una cazadora de rango F llamada Moren. Ella usaba ropa de hombre, ocultaba su cabello con un sombrero, y a propósito ensuciaba su cara, manteniendo su cabeza baja para que su aspecto no pudiera ser visto claramente. Cuando fue hora de llenar sus formularios de registro, se dio la casualidad que olvidó escribir la última letra de su nombre. Así que todo salió bien. Su cuerpo todavía no estaba tan desarrollado como para que fuera imposible ocultar el frente ya fuera para bien o para mal y, de esta forma, Morena podía revisar el balance de Wonder Trio en el banco del gremio, y si descubría que se estaban quedando sin fondos, podía depositar más en la rama de la capital. Además, podrían contactarse entre ellas a través del correo del gremio. Obviamente, Morena no podía recibir cartas de Wonder Trio directamente en el palacio. Por supuesto, era imposible que los trabajadores del gremio no se dieran cuenta de quién era esta nueva cazadora de rango F, Moren. En este punto, sería impensable que el Trio reclutara a un hombre para su equipo, y era demasiado atinatural emprender un viaje y dejar a un novato atrás. Además, no había nadie cerca que no supiera de la conexión de las chicas con la princesa Morena, así que no podían esperar engañar en serio a nadie con ese seudónimo. Sin embargo, ya que se había registrado bajo el nombre de Moren, información sobre esta cazadora no podría llegar al palacio. Si alguien del gremio filtrara información de este nuevo registro, sería básicamente el gremio vendiendo información sobre uno de sus miembros bajo órdenes del palacio, lo cual sería equivalente a abandonar los principios básicos del gremio sobre neutralidad de independencia. Este sería un grave pecado, uno que nadie del gremio en el mundo toleraría. Por ello, el gremio jamás daría esta información por cuenta propia. No sin una razón excepcional. Dicho todo esto, el Trio pensaba ganar sus fondos para apoyar su vida en el camino. Por la forma en que funcionaba el banco del gremio, sacar fondos de su cuenta en cualquier punto fuera de sus cuarteles generales simplemente tomaría demasiado tiempo como para serles útil. Al menos si abrían una nueva cuenta en una rama diferente, siempre y cuando no la remitieran a los cuarteles generales, podrían sacar fondos en cualquier momento con relativo anonimato. Además, pedir fondos de su cuenta principal significaría avisar sobre su posición actual a los miembros del gremio de ahí. Había cierta cantidad de fe que se podía tener en cuanto a cuánto valoraba el gremio la confidencialidad. Sin embargo, si era una solicitud directa de su majestad, en especial una solicitud particularmente fuerte, eso acarreaba considerable peso. En especial si no se trataba de la información individual de un miembro del gremio, sino simplemente del nombre de la rama de donde estaba siendo enviado el dinero, quién sabe lo que podría pasar. Y entonces, si no era el rey, sino la compañera de Grupo Mor en la que pedía la información al gremio, había aún más posibilidad de que dicha información fuera revelada. Además, estaba el hecho de que, si pedían un depósito de su cuenta en la rama de la capital, tendrían que esperar en la misma ciudad unos días hasta que el dinero solicitado llegara, y en ese tiempo caballeros podían ser enviados por parte del rey o de la princesa morena, y podrían ser atrapadas. Al menos, podían estar tranquilas de que, de encontrarse en problemas financieros, tenían una reserva de donde sacar fondos. Nadie sabe cuándo alguien puede resultar herido, caer enfermo, o ser atacado por bandidos en el camino y, a su salida, las tres habían juntado el dinero que habían ganado durante su tiempo en la escuela. Habían tomado principalmente misiones para entrenar y mejorar su rango en el gremio, pero ya que todas esas misiones habían sido sobre escoltar hijas de poderosos nobles y comerciantes adinerados, habían ganado una cantidad decente, la cual dividieron entre las tres, cada una quedándose con su parte. Marcela había depositado su parte en una cuenta individual en el gremio de cazadores, Mónica había puesto el suyo en una cuenta del gremio de comerciantes, y Aureana había enviado toda su parte a su familia en el campo, lo cual significaba que ahora el único dinero presente en su previamente limpiada cuenta de grupo era el que Moreno les había preparado. En sus viajes, todas sus ganancias y gastos pasarían por esta cuenta de grupo. Para necesidades individuales, las tres sacarían la misma cantidad al mismo tiempo, según se necesitara. Cuando una necesitara dinero, todas recibirían la misma cantidad de fondos. Sus salarios como guardias imperiales se depositarían semanalmente en las cuentas individuales de Mónica y Marcela, mientras que la parte de Aureana sería enviada a su familia. Esto aliviaba bastante a Aureana, ya que sabía que la deuda que le debía a su familia sería pagada. Si alguna moría durante el viaje, o desaparecía, sus familias recibirían una cantidad decente como pago por condolencia, al igual que como pago final por el servicio de sus hijas, y la obligación de Aureana de repagar su beca sería anulada. Además, las familias sabrían de su honor, sobre que murieron cumpliendo su deber, ofreciendo sus vidas para protegerla de su majestad. Si podían dejar al menos dinero y honor detrás, sería más fácil para sus familias aceptar la pérdida de una hija. La noche era joven. Aunque el amanecer llegara, continuarían caminando hasta la tarde. Luego, buscarían una posada cerca. Habían esperado este día durante un año y ocho largos meses, el día cuando saldrían finalmente de aventura para buscar a su querida amiga Adele. Sus corazones estaban llenos de tal emoción que meramente medio día de caminata no era suficiente para cansarlas. Por fin haremos esto. Luego de tanto tiempo. Sí, por fin íbamos. Sí. Yo también quería ir. Uc. No es justo, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Quería ir con ellas. Una chica yacía sola en cama, apretando sus sábanas mientras sufría. Qué suerte tienen. Pueden ir en una divertida aventura. Por otro lado, cuando todos descubran este plan, madre y padre, mis hermanos, los ministros y guardias, y todos los que me siguieron la corriente para que esas tres entrarán al nuevo escuadrón de guardias me regañarán. Luego, me van a castigar, y me van a bajar la mesada, y me harán estudiar más. No es justo. Yo me quedé con la peor parte. Es absurdo. Gritó Morena. En realidad, sabía que esto pasaría cuando aceptó seguir el plan de trío, así que no estaba en posición de quejarse. Sabía los riesgos de cruzar este puente, pero prosiguió con la esperanza de que Marcela y Adele fueran sus dos cuñadas algún día. Ahora, solo restaba esperar los resultados. Sabiendo esto, la tercera princesa, Morena, pasó su pacífico mediodía hasta que sus planes fueron descubiertos. Ella no tenía idea de la gran traición que planeaba Wondertrío y, esta es la capital de Tills, donde Misadele está registrada como cazadora activa. Vayamos al salón gremial de una vez. Si andando. Mónica y Aureana comenzaron con su respuesta de siempre, pero rápidamente se corrigieron. Durante su tiempo como cazadoras, habían practicado un número de frases dichas normalmente por cazadores. Frente a oponentes con al menos cierto nivel de conciencia, era importante actuar de la misma forma con todos, sin importar el líder del grupo, para que el enemigo no descubriera quién estaba a cargo, jamás usando lenguaje formal con ningún empleado, excepto por realeza o nobles, y demás y personas como Mille y Marcela, por supuesto, no podían evitar hablar de manera formal con todos. Sin embargo, en ambos casos, podía dejarse pasar como una idiosincrasia personal. Reina, sin embargo, era quizás demasiado brusca. Ella realmente debería pensar un poco más en la forma en que habla. Dinalin. Cuando esa tan típica campanilla del gremio de cazadores sonó, todos los ojos se centraron en la entrada. Luego, todos vieron a las nuevas una vez y no regresaron a lo que estaban haciendo antes. Silencio llenó la habitación. Eran de unos doce o trece años, todas chicas. De hecho, había varios grupos de solo mujeres en esta ciudad, por la influencia de cierto grupo famoso y para el disgusto de aquellos jóvenes que deseaban cazadoras para sus propios grupos. Por eso, no era inusual ver grupos que fueran solo de mujeres aquí. Sin embargo, un grupo como este, donde todas eran chicas menores de edad, y que solo tenía tres miembros, siendo todas magas, sin una vanguardia en lo absoluto simplemente no podía pasarse por alto. Ya era suficientemente malo que ya tuvieran tanto equipo listo. Claramente, esto significaba que no se iban a registrar como cazadoras justo ahora, sino que ya estaban registradas y trabajaban activamente. Además, todas eran caras desconocidas, lo cual significaba que habían venido de otra ciudad y solo tres niñas, solas. Esto solo podía significar una cosa. Somos Wondertrío, y vamos a iniciar un viaje de entrenamiento. Lo sabíamos. Todos en el edificio soltaron la exclamación que habían estado aguantando. En serio, esto probablemente fue inevitable y, un grupo de solo chicas, y de muy pocas especialistas en magia, sin una vanguardia. Los cazadores y trabajadores del gremio de esta ciudad tenían una idea de dónde podría uno inspirarse para formar tal grupo y una idea demasiado clara, en realidad. Todos pensaban. Si hubiera dos, o peor, tres grupos así, no creo poder soportarlo. De hecho, Wondertrío era aún peor que aquellas otras chicas. Ellas eran solo tres todas magas, sin vanguardia. Y sin ninguna miembro que pudiera ser considerada adulta. Eran tres niñas, novatas, sin ninguna que pudiera considerarse astuta o valiente y perversa. Una chica parecía ser una noble, o al menos de alguna familia adinerada, pero las otras tres, sin importar cómo lo vieras, eran plebeyas, sus movimientos y andar dejando en claro que eran completas novatas que jamás durarían suficiente en una batalla, ya fuese marcial o mágica. Van a morirse. Van a morirse rápido. O al menos serán engañadas en segundos y vendidas como esclavas. La multitud reunida no pudo evitar llegar a esta conclusión. Estas chicas parecían tan inocentes que nadie siquiera pensaba en querer engañarlas o acercárseles con malas intenciones. Un profundo silencio llenó el edificio. Bien. Vamos a revisar la pizarra de misiones, dijo Marcela. Sí, señora. Respondieron las otras dos alegremente, y la siguieron a la pizarra. Justo se les olvidó dar su respuesta más cazadoresca, pero bueno, no era demasiado problema en este punto. Las tres miraron fijamente el tablero de misiones. A diferencia de Adele, las miembros de Wondertrío no eran tontas. Y por eso, sabían muy bien que eran inusualmente jóvenes para ser cazadoras de rango C, que tanto su número como balance de grupo era pobre, y que cualquier cazador o trabajador del gremio que no las conociera las vería con extrañeza, sin dudar en busca de pelea. Por eso, la atmósfera a su llegada al gremio no las sorprendió demasiado. O al menos, podían aceptar ese silencio incómodo y... me pregunto cuánto tiempo se van a quedar todos así y pensaron las tres. Sin embargo, estaban un poco nerviosas por lo dramática que había sido la reacción. Las tres habían partido de la capital de Brandel en medio de la noche y se habían dirigido directo a la capital de Tills. Obviamente, durante su última visita, habían logrado que Adele revelara el nombre de la ciudad donde estaba registrada. Y por supuesto, tras dejar el palacio, se habían apresurado a llegar, sin detenerse para misiones de cazadores, caminando y durmiendo en posadas de pueblos una y otra vez. En el camino habían pasado por una ciudad grande para comprar trajes y armaduras más apropiadas para magas cazadoras, con la esperanza de no demostrar que era total esnovacas. El dinero inicial que Morena les había proveído fue más que suficiente. Sus dagas a juego eran un poco superfluas, pero no era extraño que ellas las tuvieran a la mano en lugar de cuchillos, o como un arma de corto alcance para emergencias. Además, simplemente podían decir que eran encantadores souvenirs comprados al juntar todo su dinero al formar el grupo, y justo decidieron comprar el set que hacía juego. A decir verdad, esas dagas tenían el sello de la Guardia Imperial, y cada chica llevaba una carta de deber sobre su misión de buscar a su compañera compatriota, sellada personalmente por la familia real, es decir, Morena. Sin embargo, excepto por circunstancias extenuantes, no pretendían revelárselas a nadie. De hacerlo, seguramente se volvería un gran problema, y además, significaría la posibilidad de revelar su locación actual a la princesa Morena. Sus armas principales, por supuesto, eran sus báculos, los cuales habían sido facturados por Morena como un gasto necesario. Y así, a pesar del hecho de que eran un grupo completamente normal de novazas aunque cuyos miembros eran demasiado jóvenes, sin suficiente gente y pobre balance la atmósfera en el Salón Gremial era ofensivamente incómoda, por eso las tres decidieron seguir mirando la pizarra de misiones, sin atreverse a mirar a su alrededor y oigan, ¿hay algunos trabajos feos ahí todavía? No, todos los de alta dificultad ya se los llevaron. No hay trabajos de marca roja como cazar lagartos rocosos o exterminación de wyverns. No hay trabajos particularmente difíciles o extraños ahí que algún grupo de rango se pueda tomar. Bien. Y esa fue la conversación secreta que tuvieron los empleados del gremio. No hay nada ahí. Septiembre, ningún trabajo bueno. ¿Hacemos algunas misiones diarias? Su meta principal era encontrarse con Adele. Luego, tras trabajar juntas un poco, empezarían a viajar juntas. Después de todo, este sitio estaba demasiado cerca de su tierra natal. Sin embargo, ya que no necesitaban buscar información sobre el paradero de Adele, solo restaba una cosa por hacer. Esperar hasta encontrársela naturalmente. Las posibilidades de topársela en su primer intento, pasando por el gremio en un punto extraño del día, eran bastante bajas. Además, que un grupo de cazadoras extraño apareciera y comenzara de inmediato a buscar a otras cazadoras haría sospechar a los locales, lo cual seguramente les traería conflictos. Podían preguntarle a los trabajadores sobre ella, pero por algún código o trato tácito, los trabajadores no compartían información de otros cazadores. Preguntar sobre ella solo los pondría innecesariamente alertas. Y por eso, Wondertrio tomaría misiones de exterminación de monstruos, ya que de todos modos necesitaban la práctica, y esperarían hasta topársela por casualidad. Podrían pasar días hasta que la vieran, pero habían esperado casi dos años en este punto, así que unos cuantos días más no eran nada. Mientras tanto, pensaron que no sería mala idea tratar de matar orcos, algo que todavía no habían intentado. Hasta ahora, su única experiencia real de caza eran goblins y kobolds, y lebrilopes, y solo lo habían hecho unas cuantas veces en conjunto con otros grupos. En serio, era un poco vergonzoso para un grupo de rango. C. Dicho eso, seguían nerviosas cuando se trataba de cazar orcos siendo solo tres, así que jamás lo habían hecho antes. Normalmente, enfrentarse a un oponente de pura fuerza bruta sin una vanguardia sería lo mismo que un suicidio y normalmente. ¿Y yo? Marcela, cuya visión era más aguda por sus grandes ojos, notó a un grupo de cinco hombres jóvenes, más o menos al final de su adolescencia, que habían estado pasando cerca de la pizarra de misiones por un rato y yo, más importante, notó la misión que uno llevaba en las manos. Disculpen, ¿podríamos ver eso que llevan? C. 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 Claro. El chico, de unos dieciséis o diecisiete, se tensó, nervioso, y rápidamente mostró la hoja a Marcela. Era bastante lamentable asumir tal actitud con una chica mucho más joven, pero considerando que era una hermosa chica que tenía toda la atención del gremio y un aura de clase alta, sugiriendo formar parte de la nobleza, él realmente no tenía elección más que entregar la hoja incondicionalmente. Ella tenía el tipo de gracia elegante que no tenía ninguna chica con las que él había crecido, además de que ella le estaba sonriendo al pedirle la hoja. Lo sabía. Es una solicitud para recolectar partes de orco. Justo pensé haber visto la palabra orco aquí. ¿Qué les parece, caballeros? ¿Aceptarían esta misión junto a nosotras? Apenas estamos empezando y no tenemos experiencia cazando orcos. Obviamente, aprenderíamos de ustedes durante la misión, así que no requeriríamos que nos pagaran. Sí, siempre y cuando nos permitan quedarnos con cuantas partes podamos cargar, eso sería suficiente. Siendo ellas sólo tres, aunque derrotaran a un orco, sólo podrían cargar una pequeña porción de sus partes, carne, etc. Lo mismo iba para los jóvenes. Era imposible que con sólo cinco hombres pudieran sacar un orco entero del bosque. En otras palabras, dejar que Wondertrío se quedara con algunas partes no sería una pérdida para ellos. Por el contrario, tener tres magas a la mano sería bastante útil, en términos de que la felicidad mejoraría su fuerza en la batalla, de que no deberían preocuparse por agua potable o fuego para cocinar, y de que siempre tendrían curanderos si alguien se lastimaba. Cualquier grupo mataría por tener siquiera un mago. Y ellas eran chicas hermosas. Con gusto. Todos los hombres gritaron. ¿Quién hubiera esperado una respuesta distinta? Malditos suertudos y todos los demás jóvenes cazadores los miraron con celos. Aunque se mueran, no pueden dejar que se lastimen ni un solo cabello de la cabeza de esas chicas. Las miradas de los cazadores mayores y de los trabajadores del gremio eran como dagas, pero probablemente era lo normal. Con todos los ojos del gremio sobre ellas, Wondertrío y el grupo de jóvenes, Cranes Spray, se sentaron en una mesa para una pequeña reunión y así conocerse mejor. Somos Cranes Spray, de rango C. Aunque, justo acabamos de subir a rango C. Tenemos un tanque pesado, uno ligero, un espadachín, un lancero, y un arquero y tanque ligero, así que estábamos pensando que sería bueno conseguir un mago también y, dijo el líder del grupo, mirando con avaricia a Wondertrío. Él debería haber sospechado que su deseo era en parte en vano, ya que era muy probable que Trío estuviera en la ciudad a mitad de su viaje de entrenamiento y no pensaba quedarse por siempre. Sin embargo, esta no era alguna ciudad en los campos, sino la capital real de Tills. No estaba tan fuera de cuestión que estas chicas decidieran que este sitio fuera su cuartel general. Adicionalmente, estaba claro que no podían continuar su grupo de solo tres magas por siempre. O se combinaban con otro grupo o se separaban y unían a otros individualmente. Había más que suficientes grupos que estarían felices de tener un mago. Y no había razón para que el grupo por el que ellas se decidieran no fueran ellos, Cranes Spray. Ninguna razón en lo más mínimo. Nosotras somos Wondertrío, también rango C. Empezamos como rango D al registrarnos gracias a nuestra habilidad mágica y ganamos puntos especializándonos en ser guardaespaldas secretas para jóvenes nobles, así que nuestra única experiencia en batalla es cazar kobolds y goblins y lebrilopes unas cuantas veces junto a otros grupos, explicó Marcela. Ay. Con esto, Cranes Spray pareció comprender la situación. Los otros cazadores y trabajadores del gremio que habían estado escuchando también asintieron, llegando a la misma conclusión y... y tan solo un segundo después, un grito de enojo hizo eco en el gremio. Si piensan salir en un viaje así, van a terminar muerta a hagas. En serio, ¿en qué pensaban? ¿Y por qué el maestro gremial de la rama donde se registraron las dejaría irse sin más? No me digan que se escaparon. Los trabajadores llamaron rápidamente al maestro gremial, quien, tras escuchar la situación, inmediatamente llamó a Wondertrío a su oficina. Ahora, las estaba regañando arduamente. ¿Y cómo diablos llegaron a Rango C luego de solo matar kobolds y goblins unas cuantas veces? Apenas tienen la edad. ¿Qué demonios? Luego de escuchar esto, las miembros de Wondertrío no lo podían entender. Estaban aquí, discutiendo con el maestro gremial, quien no parecía tener reparos en utilizar lenguaje ligeramente amenazante, no mucho tiempo después de apenas lograr pasar por un pelo la edad mínima para llegar a Rango C. Combinado con el hecho de que habían subido a Rango D con el sistema de saltos y incluso con la habilidad especial requerida para dar el salto entre rangos, que alguien subiera a Rango C tan rápido simplemente no ocurría, excepto en casos como el suyo, personas que habían asistido a una escuela de preparación. Por supuesto, había precedentes en esta rama gremial gracias a Mile, pero esto fue solo por el hecho de que este país tenía la escuela de preparación justo aquí. Las situaciones no eran comparables. Sin embargo, Wondertrío tenía a Aureana. Era imposible que Aureana hubiera fallado en predecir tal situación y no hubiera preparado una contramedida. Mire, dijo, sacando algo de un bolsillo oculto en su mochila, y entregándoselo al maestro gremial. Lo que le entregó era y esto es y prueba positiva de que todas las miembros de Wondertrío eran de Rango C, con puño y letra del maestro gremial de la rama gremial de la capital del reino de Brandel. Tenía la firma del maestro gremial y el sello de la rama gremial. Si ellas hubieran falsificado esto, sería una ofensa increíblemente grave. Esto, además de servir como prueba de su rango, permitía inferir ciertas cosas, es decir, que habían reunido una inmensa cantidad de puntos de contribución, gracias a todo el trabajo importante que habían hecho por nobles y demás familias adineradas, junto con el hecho de que ellas eran indispensables cuando se trataba de guardaespaldas prueba suficiente para que el maestro gremial de este lugar no tuviera derecho a quejarse. Por cierto, al dejar el país, Río no se lo había reportado al maestro gremial, ni había pedido permiso. No había razón para que lo hicieran. Estaban en una misión especial para la tercera princesa, como miembros de la primera unidad de operaciones especiales del Escuadrón de Guardias Imperiales Femeninas de Élite. No tenían la obligación de reportarle al maestro gremial sólo para mantener las apariencias ni de pedirle permiso a nadie. Esta prueba era algo que habían recibido antes, para poder justificarse frente a otros cazadores que no las conocieran, y con quienes se podrían topar por el camino. A sabiendas que personas extrañas podrían buscar pelea con ellas, habían pedido la prueba y aunque, si alguien hubiera sido enviado de inmediato desde el palacio para buscarlas, presentar la prueba aquí podría haberlas metido en problemas. Sin embargo, no había razón para decirle al maestro gremial cosas que no necesitaba saber. Ya veo y eso es lo que sucede y entonces son un verdadero grupo de rango C, en un viaje y en Eno, van a morir. Definitivamente van a morir. Sin duda, el certificado dejaba claro que estas chicas eran un grupo de rango C especializado en ser escoltas, cuya especialidad en batalla era ganar una pausa momentánea de sus oponentes debido a su apariencia, y sólo habían peleado unas cuantas veces con monstruos menores, nunca nada grande. Este era un punto importante, así que debía repetirse. En otras palabras, este certificado decía básicamente que Wondertrio casi no tenía habilidades de combate. Por ahora, no tienen permitido tomar misiones que no sean trabajos pequeños, recolección, o exterminación de pequeños monstruos. Las chicas se toparon de repente con un decreto absurdo del maestro gremial. Obviando el dinero, a este paso, jamás ganarían habilidad o experiencia. Tirano. Un maestro gremial no tiene autoridad para... Tenemos la autoridad. En caso de que un tonto cazador trate de tomar una misión que supere sus habilidades, tenemos el derecho de rechazarlos. Aunque traten de apelar a mi decisión, con el registro de sus misiones, no dudo que el Comité de Trabajadores de la rama gremial y cualquier tribunal de maestros gremiales de este país me respalden. ¡Buy! Era una derrota total. Este era el mayor defecto de Wondertrio, y la razón por la que pensaban que deberían hacer algo al respecto rápido. Sin embargo, si se les prohibían las misiones, no podrían hacer nada. Por favor, no me guarden rencor. Los maestros gremiales tienen esta autoridad simplemente para prevenir que inexperimentados cazadores mueran de forma tonta. Es por su bien. No me miren así. Marcela trató de darle al maestro gremial su más aterradora mirada, pero se veía más adorable que aterradora, y no tuvo impacto alguno. Marcela y Mónica empezaron a pensar alguna forma de responder, pero Aureana no pensó en nada y o mejor dicho, ya había terminado de pensar. En ese caso, supongo que no podemos hacer nada. Olvidemos esa misión, dijo Aureana de forma monótona. ¿Eh? Preguntaron las otras dos, confundidas. El maestro gremial pensó para sí mismo. Al menos una lo entiende. Ojalá las otras dos entren en razón pronto. Sin embargo, a pesar de la apariencia prudente, amable y mansa de Aureana, era feroz cuando se trataba de peleas con palabras y podía derrotar a cualquiera con una sola oración y sin perder la calma ni un momento. Entonces, simplemente debemos seguir tomando solicitudes de recolección de materiales y cacería de goblins. De esa forma, no necesitaremos aprobación primero, y cuando terminemos, podemos traer el botín para venderlo. Pero puede darse la casualidad de que nos topemos con orcos u ogros mientras buscamos a los goblins, y tal vez tengamos que pelear contra ellos para protegernos y tal vez terminemos con algunas partes para vender, pero eso no tendrá nada que ver con las solicitudes diarias que estaremos tomando. Y si alguna de nosotras es herida de gravedad al ser atacada por esos orcos u ogros, y los trabajadores y cazadores de la rama en la que nos registramos pregunta qué pasó, simplemente tendremos que explicar que el maestro gremial la que nos prohibió formar pareja con grupos especializados en la vanguardia para trabajos de rango C, así que no pudimos hacer nada, y... suficiente. Y así fue como el maestro gremial terminó sonrojado, gritándole a una niña y... bueno, eso fue fácil. Eso supongo y... a... 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 aureana sonreía, pero las otras dos la veían con las comisuras de sus bocas crispándose ligeramente. Q quien iba a pensar que Miss Aureana tendría tal poder y lo sabía. Aureana era normalmente muy amable, pero cuando se enojaba, sus palabras eran como un lanzallamas. Aunque hablaba con su tranquilidad de siempre, cualquier oponente al que se enfrentara perecería, social y... emocionalmente, y de muchas otras formas y o... C cómo les fue. Los miembros de Cranes Spry se acercaron a las chicas mientras éstas descendían del segundo piso del salón. Los otros cazadores agudizaron sus oídos también, curiosos de los resultados. No hay problema. Sabemos que nosotras mismas no tenemos mucha experiencia en combate, y que completar trabajos de exterminación por nuestra cuenta sin una vanguardia sería difícil, así que solicitamos unir fuerzas con ustedes, que tienen una vanguardia completa. Todos comienzan desde abajo. Dicho eso, si alguien trata de prevenir que hagas cosas sólo porque eres un novato, entonces jamás podrás avanzar. Una vez explicamos eso, el maestro gremial entendió. Sus palabras habían sido embellecidas un poco, por supuesto, pero en realidad, cualquier embellecimiento que permitiera al maestro gremial preservar su dignidad era uno del que no se podía quejar. Los miembros de Cranes Spry aceptaron esta explicación. Obviamente, los otros cazadores parecieron aceptarlo también. Excepto por algunos ancianos y trabajadores, que sabían que era imposible que el maestro gremial hubiera aceptado fácilmente tal explicación de un grupo de niñas. No había forma de que permitiera que su rama fuera responsable de la muerte de unas niñas y probablemente les habría prohibido una misión tan peligrosa, haciéndolas irse mejor a la siguiente ciudad y, por supuesto, el maestro gremial no era una mala persona. Simplemente no deseaba estar conectado a la muerte de unas jovencitas sin mencionar el saber que estas muertes fueron causadas por una misión que su rama había permitido que dichas niñas tomaran. No era una motivación irrazonable. Como sea, eso fue lo que pasó, así que todo está bien. Podemos seguir con nuestra discusión anterior, pero no era una preguntó Marcela. Claro. Así, la exterminación de orcos conjunta o mejor dicho, la cosecha de orcos, ya que ahí sería de donde vendría el dinero empezó. Ah, rayos. Gritó el tanque ligero de cranes spray, al buscar su cantimplora para tomar un sorbo de agua, dejándola caer y dejando escapar su contenido. Préstamela. Agua pura. Muy bien, ahí tienes. En un instante, Mónica había rellenado la cantimplora con deliciosa agua fría. ¡Ay! Diablos, me torcí el tobillo y... ¿Me dejarías ver? Reparación estructural de tejido suave, curación. Creo que eso es suficiente, pero si lo sientes raro, por favor déjame saberlo curaré de nuevo. Si solo te quito el dolor, podrías empeorarlo, así que no eliminaré eso. C. Claro, gracias, dijo el arquero. No es nada. Eres uno de mis aliados en esta misión, respondió Marcela con una sonrisa. Ah, para. Por favor no te muevas. Dijo Aureana al espadachín. Todos se detuvieron de golpe también. Entonces, ella se paró frente a él y se agachó, recogiendo cuidadosamente un tallo de planta. Esta es una hierba medicinal bastante rara. No se encuentran fácilmente, aunque sea tu intención buscarlas, y además, si no la buscas, probablemente ni siquiera la veas. Es difícil distinguirla de otras hierbas. Vender este tallo será suficiente para pagar la cena de todos cuando terminemos aquí. ¿Qué? Aunque Wondertrío no bebía alcohol, esto constituía una ganancia bastante alta para un cazador de rango C. Y pensar que si Aureana no hubiera dicho algo, el joven se habría parado encima. Creo que es hora de parar a almorzar, sugirió Marcela, como líder del trío. El tanque pesado, líder de Spray, asintió. Este era el tipo de decisión que podía tomarse entre dos líderes sin preguntar la opinión de cada miembro. Era sólo una formalidad confirmar una sugerencia como ésta, ya que nadie se opondría en primer lugar. Ahora. Magia de tierra, construye una estufa. Mientras Mónica construía una estufa, Aureana recolectó ramas, y removedor de líquidos. Y apiló las ahora mágicamente secas ramas en la estufa, mientras Marcela y enciende. Y encendió el fuego. Durante ese tiempo, Mónica sacó algo de su mochila y lo extendió. ¿Era ahí? ¿Papel? Preguntaron los miembros de Cranes Spray. Ciertamente, era un papel doblado. Cuando Mónica lo abrió, se convirtió en una especie de plato hondo, el cual colocó en un trozo de red que era justo del tamaño adecuado para la forma del plato, lo llenó con un poco de agua, y lo colocó gentilmente sobre la estufa. Ese se va a quemar. Gritó el tanque pesado, pero a pesar de ser calentado justo desde abajo por las llamas, el plato no mostró señales de inmolarse. Mónica entonces puso más agua en el plato, junto con algo de base para sopa, vegetales secos, y cecina. ¿Por qué no se quema? ¿Magia? ¿Tiene magia de protección o algo así? Nunca he escuchado de magia así. Además, ¿podría alguien mantener magia activa mientras cocina? Imposible. Ciertamente, algo así era imposible. ¿Eh? Es papel normal. Aunque un poco más resistente al agua y por eso no se quema. Una amiga nos enseñó este truco aparentemente, lo usan en su tierra natal. Es una habilidad indispensable que te ahorra cargar una olla enorme y pesada. Aureana contestó con un tono animado. A decir verdad, era un truco que Adel había aprendido en su vida pasada, en una visita a un restaurante tradicional japonés con su familia, y Aureana lo había aprendido de Adel. Las chicas y los magos son asombrosos. Exclamaron los miembros de cranes spray desde el fondo de sus corazones aunque, por supuesto, no todos los magos, o todas las chicas, eran igual de asombrosas o útiles como estas tres. Pronto, regresaron a su cacería de orcos. No mucho después y, orcos adelante, tres de ellos. A ocho metros a la derecha en diagonal, dijo Marcela en voz baja. ¿Cómo sabes eso? Hoy. El conocimiento secreto que obtuvieron de Adel era compartido solo entre ellas tres, al igual que las técnicas que habían desarrollado basándose en dicho conocimiento. Esta era otra cosa que habían aprendido de Adel directamente y sin embargo, a pesar de haberse unido a otros grupos varias veces antes para practicar, esta era la primera vez que no atravesaban un bosque solas, y Marcela accidentalmente había hablado sin pensar. No puedo comportarme como mis Adel y no soy como ella. En lo absoluto. Simplemente debo darles una explicación normal y entonces, Marcela murmuró. Y es un secreto familiar. Los tres orcos no serían demasiado retadores para un grupo veterano de rango C, pero era algo difícil para un grupo de cazadores que apenas habían llegado a rango C. Podían arreglárselas si tenían varios miembros que pudieran derrotar enemigos con un solo golpe, pero si tuvieran el poder para atravesar la gruesa carne y piel de un orco con ese tipo de velocidad, se habrían vuelto de rango C hace mucho tiempo. Esto significaba que, en esencia, no poseían ese poder. En un encuentro cercano, donde tendrían que atacar múltiples veces, disminuyendo poco a poco la fuerza del orco, un solo golpe del brazo del orco sería suficiente para mandarlos a volar. Si tenían suerte, estarían heridos de gravedad. Si no, morirían en el acto. Regresemos. Podemos contra uno, o quizás dos, pero con tres seremos atacados antes de que podamos derrotarlos. Si tenemos suerte, tal vez un par de nosotros reciba heridas serias, pero existe el riesgo de que seamos aniquilados. Ya es malo para nosotros los chicos, pero si creamos una situación en donde ustedes se lastimen, chicas, definitivamente lo lamentaremos después. Aunque tampoco dudaríamos en hacernos responsables. El líder de Cranes Sprite tomó una decisión firme y razonable. No era el tipo de persona que haría algo imprudente solo para presumir frente a unas chicas. Aparentemente, era una persona sincera y lógica. Al final de su oración, había dejado salir un poco de sus motivos ocultos, pero fue fácil ignorarlo. Sin embargo y... no. Estaremos bien. Siempre y cuando puedan con los primeros dos, nosotras no deberíamos tener problemas. Combate cuerpo a cuerpo no es nuestro fuerte, pero tenemos confianza en nuestros hechizos ofensivos. Claro, si Cranes Sprite estaba solo, dos orcos probablemente serían su límite. Sin embargo, esta vez tenían tres magas. Aunque no fueran particularmente fuertes, con las tres lanzando hechizos al mismo tiempo, podían disminuir bastante el ataque de los orcos. No necesariamente debían matarlos con sus hechizos. Si podían bloquear la vista de los orcos, o detenerlos temporalmente, o darles heridas leves, eso sería suficiente. Derrotar tres orcos con su poder al 70% era más fácil que dos orcos al 100%. Ahora que tenían tres magas de rango C junto a ellos, debían al menos intentarlo. Bien, el líder de Cranes Sprite decidió tras pensarlo un poco. Hagámoslo. Ante estas palabras, Wondertrio sonrió. El grupo conjunto lentamente se acercó a los orcos. ¿Hasta qué? ¿Les importaría dejarnos atacar primero? No será buena práctica si solo nos quedamos atrás viéndolos a ustedes atacar, preguntó Marcela, apretando sus manos juntas en petición, báculo metido bajo su muñeca. Esto no era problema para Sprite. No había razón para no dejar que las magas iniciaran un ataque de largo alcance. El trabajo de la vanguardia era asegurarse de que el enemigo no atravesara, para proteger la retaguardia de enemigos heridos y enojados por los ataques de los magos y arqueros. Los magos eran la segunda línea de ataque, al igual que unidades de apoyo. Los arqueros eran más versátiles, capaces de usar una espada corta para defender a otros arqueros o magos, o unirse con la vanguardia. En el presente, sin magos, la formación de batalla de Sprite había sido bastante reducida. Por eso, se sentían presionados también, no queriendo dejar pasar esta oportunidad de luchar junto a una unidad de magos. Por supuesto, aceptó el líder. Nos aseguraremos de no dejarlos pasar, así que relájense y concéntrense en atacar. Cuando den el primer golpe, nosotros avanzaremos. Hictor, usa tu juicio para decidir a dónde ir. ¿Suena bien? El arquero, con su instrucción de siempre, asintió firmemente. Unos minutos después y, ahí están. Tres orcos, adultos. Dijo el tanque pesado que había tomado la delantera, con una aguda, pero leve, voz, haciendo gestos. Parecía que los cazadores tenían la ventaja contra estos orcos, y su presencia no había sido detectada por ellos todavía. Los miembros de cranes Sprite se deslizaron rápidamente a su formación de ataque y se acercaron un poco más y, si nos acercamos más, la probabilidad de que nos descubran aumentará demasiado. ¿Pueden atacar desde aquí? Preguntó el líder de cranes Sprite. Las tres miembros de Wondertrío asintieron en silencio. Luego, se asintieron una a la otra, y soy lespear. Hice Nile. Buttercuter. Eh. Las magas habían recibido la primera oportunidad de actuar para que pudieran realizar sus conjuros, y sin embargo habían lanzado sus hechizos tras asentir ligeramente con la cabeza, sin necesidad de dichos conjuros. El hechizo de Mónica fue soy lespear. Para crear una lanza de piedra cuando no había rocas cerca, uno debía transformar primero la tierra en piedra, o transferir rocas desde algún otro sitio. Darle instrucciones tan específicas a las nanomáquinas a media batalla en forma de pulsos mentales inconscientes sería demasiado complicado. Si, en su lugar, ella pensaba en una instrucción demasiado concreta como formen una lanza de piedra de la nada, sería todavía más complicado. Por eso, usando los materiales ya presentes, sin pensar mucho en las partes sobre las que no tenía conocimiento y en su lugar pidiendo algo como una lanza fuerte hecha de tierra, uno podía obtener una respuesta más efectiva de las nanomáquinas. Aureana, por otro lado, justo antes de lanzar su hechizo, había abierto la tapa de la cantimplora en su cintura. La magia de agua, normalmente, requería crear agua de la nada, lo cual era menos que efectivo. Sin embargo, al abrir su cantimplora y hacer que esa agua fuera la usada, Aureana había omitido el primer paso. Si el agua ya existía, formar una lanza de hielo era fácil. Con su hechizo escogido, hice Nail, el agua en su cantimplora sería suficiente para crear varias lanzas de hielo. Ciertamente, este era un arte especial que Aureana, relativamente más débil en magia a comparación de las otras dos, tuvo que crear, tanto para ahorrar recursos como poder mágico. El buttercuter que Marcela había usado era casi idéntico al que Pauline usó hace tiempo para cortar los grilletes de la gente que había sido capturada por la gente bestia. Ambas habían aprendido esta técnica por parte de Mile, Adele, así que tenía sentido. En lugar de golpear con un grande y amplio flujo de agua, este era un hechizo basado en cortes, hecho de un flujo delgado y a alta presión, con esmeril o mejor dicho, garnate mezclado como agente corrosivo, para hacer el poder de corte aún más efectivo. Estos tres hechizos golpearon al mismo tiempo. Sin siquiera tiempo para gritar, un orco recibió la lanza de tierra en alguna parte cerca de su corazón, y cayó al suelo. En un instante, otro orco cayó en silencio, su cabeza habiendo sido cortada limpiamente. Aunque tratara de gritar, no había nada desde el cuello para arriba, así que esto habría sido inútil. El tercer orco recibió la masa de clavos helados en la cara, lo cual dejó ambos de sus ojos destruidos. Este fue el único orco que pudo gritar, agitándose salvajemente, pero sin importar cuán superiores fueran sus sentidos del olfato y oído en comparación a un humano, su vista ahora estaba completamente arruinada, no había nada que pudiera lograr en medio de este dolor y caos. Los miembros de Cranes Spray guardaron silencio, desconcertados. Remátenlo. Comandó estridentemente a Ureana, haciendo regresar a los muchachos en sí, y se lanzaron a esta presa fácil que ella les había proveído. Si no podían manejar al menos esto a la perfección, no valdrían nada, pensó Cranes Spray, y así, a pesar de la simplicidad de la tarea de rematar a un oponente invalido, se lo tomaron muy en serio, los cinco el arquero con su espada corta incluido lanzaron un ataque conjunto. Fue una victoria abrumadora. De camino a casa, el silencio se hizo notar entre Cranes Spray. Tanto que su locuacidad pasada parecía jamás haber existido. Aún así, el líder pensó que su deber era preguntar, así que abrió su boca. Em, entonces si nos habían dicho que ustedes apenas tenían experiencia luchando contra monstruos y... Bueno, no es mentira. Solo hemos cazado goblins dos veces, kobolds una vez, y Lebrilópez tres veces, junto a otros grupos, dijo Marcela. En realidad, solo fueron dos veces Lebrilópez, corrigió Ureana. Los chicos guardaron silencio de nuevo. Pero esos hechizos sí. Aunque no tuvieran un mago residente en su grupo, los miembros de Cranes Spray no eran totalmente ignorantes sobre la magia y características de un mago. Jamás sabías cuando un grupo de bandidos topados en una misión de escolta podrían tener algún mago desgraciado entre sus números, así que ellos habían estudiado bastante las habilidades de los magos y practicado cómo luchar contra éstos. Lo cual significaba que ellos sabían, basados en la velocidad, certeza, y poder de los hechizos que ellas habían usado, que no cabía duda que Ureana había escogido a propósito un hechizo menos poderoso como consideración hacia ellos para que no perdieran toda oportunidad de actuar. Ciertamente, cegar a un orco y dejarlo invalido, pero con su cuerpo mayormente intacto, fue muy probablemente cortesía para Cranes Spray, para que pudieran decir que habían derrotado al menos a un orco. El grupo estaba muy seguro de esto. En realidad, Ureana no era la más fuerte de las magas, y había luchado con su estilo preferido. Ganar con técnica en lugar de poder. Bueno, sólo porque no tengamos experiencia no quiere decir que seamos débiles, ¿verdad? Tenemos bastante conocimiento teórico y práctica de tiro, y hemos hecho investigaciones completas de las características y debilidades de los monstruos, como preparación para un día como este. Sí, desde el día que juramos encontrar a aquella chica y... Detrás de la sonrisa de Marcela, sus ojos ardían con una fuerte voluntad. Así, Cranes Spray se dio cuenta que no habría posibilidad de que estas chicas abandonaran su viaje y se asentaran junto a ellos, sin importar cuántas invitaciones fueran extendidas. También sabían que la magia que estas chicas usaron era probablemente apenas una fracción de su poder completo. Aunque esos orcos hubieran sido ogros, probablemente el resultado habría sido muy poco diferente. Y si los oponentes hubieran sido humanos, entonces si en, chicas, eriú, no, no importa y... El chico comenzó a preguntar si eran conocidas de otro grupo particularmente inusual, pero decidió no hacerlo. Aquel grupo se había formado en la escuela de preparación para cazadores aquí en Tills, y se rumoreaba que incluía nobles y comerciantes, y que todos los miembros eran de edades diferentes. Era imposible que tal grupo tuviera interacción con un grupo de novatas que habían venido de otro país. Aún así, los tiempos en los que vivimos son aterradores y... Tal vez los miembros de Cranes Spray arrastraban sus pies en este momento por la gran carga de valiosa carne de ogro que estaban llevando. O al menos, eso es lo que les gustaría creer. En cuanto a Wondertrío y Cuque pesado. Eso es porque te adelantaste y lo cargaste todo, Lady Marcela. Te dije que tomáramos menos. Pepero, a diferencia de tu familia, quienes son relativamente prósperos, mi familia era muy pobre. Tú me entiendes, ¿verdad, Miss Mónica? No es tan fácil olvidar esa mentalidad de pobre. Ahora, ¿en dónde dejaba eso a Aureana una verdadera hija de la pobreza, de pura sangre pobre, de un largo y orgulloso linaje de pobres si una hija de la nobleza estaba llamándose a sí misma pobre? ¿Qué? ¿Aniquilaron tres orcos? Es en serio. ¿Cree que le mentiríamos al maestro gremial? Y disculpen. Luego de que el trabajo completado fuera procesado y de que Wondertrío se retirara, Cranes Spray se reportó con el maestro gremial. Estas fueron palabras algo groseras para jóvenes que se habían molestado en amablemente ir a dar un reporte, notó el maestro gremial, y ofreció una disculpa sincera. Obviamente, los miembros de Cranes Spray habían invitado a las chicas a cenar luego del trabajo, pero Wondertrío se negó, diciendo. Si vamos a celebrar cada vez que ganemos un poco de dinero, nunca acumularemos nada. Como sea, eso quiere decir que su magia está al nivel de un rango B. Y si son tres y pero dijeron que acababan de volverse de rango C. Y que apenas tenían experiencia real en combate. Fueron extrañamente rápidas y podían usar hechizos poderosos sin necesidad de conjuros. Y en cuanto a su coordinación y fue perfecta y sin redundancias, y ni siquiera lo discutieron de antemano. Fueron frías y tranquilas. No flaquearon ni dudaron y aunque hubiéramos luchado contra ogros, creo que el resultado habría sido el mismo. Cree que cuando aplicaron para el salto entre rangos, la persona que las probó simplemente dudó en volver a tres jovencitas sin experiencia cazadoras de rango C. Y por eso fueron registradas como rango D. Además, está el hecho de que, como nos dijeron, pasaron dos o tres años como niñas de alto estatus, ganando suficientes puntos de contribución para apenas lograr la edad mínima requerida, y luego lograron subir de rango con poca experiencia en combate contra monstruos y ya sabe, un dragón nace siendo fuerte, aún sin haber peleado con nadie. Cree. Cuando se registraron como cazadoras. En otras palabras, ya eran así de fuertes desde un principio. Tan fuertes como los de rango B. Y, el hecho de que apenas tuvieran experiencia en combate era irrelevante. Aún sin experiencia, eran bastante fuertes y, simplemente habían pensado que, ya que esta era su primera vez, debían aliarse con un grupo de vanguardia por si acaso. A pesar de que estaban muy seguras de que podían derrotar orcos u ogros. Ah, 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 ah. Supongo que en serio no debí meterme y todo lo que hice fue molestarlas y herir sus sentimientos. El maestro gremial se desplomó, triste, finalmente comprendiendo la situación. ¿Cómo se supone que lo supiera? ¿Cómo pueden existir dos grupos con chicas tan monstruosas? Durante la siguiente semana, Wonder Trio pasó sus días en misiones cortas, exterminando orcos y ogros. Hasta que, todavía no nos hemos topado con Misarele. Ciertamente, hemos pasado por el gremio siempre que aceptamos misiones, para reportar su finalización, y para entregar materiales, a las horas en que la gente normalmente socializa, e incluso cuando el lugar ha estado completamente vacío y... También hemos revisado todas las posadas en las que probablemente se quedaría. Me pregunto si estará fuera de la ciudad por alguna misión grande. Habían asumido que se la toparían de inmediato, pero todavía no habían logrado verla. Aunque habían esperado topársela naturalmente, las chicas ahora estaban poniéndose un poco impacientes. Aunque estuvieran muy emocionadas por verla de nuevo, había límites para su paciencia. A luz de esto, Marcela tomó una decisión. —Preguntémosle a algún trabajador. Aureana y Mónica asintieron. —Ehm, escuchamos que había otro grupo solo de chicas en esta ciudad pacto carmesí creo que se llamaba. —Oh, aquí viene y... —Sí, se registraron en esta rama, la trabajadora respondió alegremente, para nada sorprendida. Ciertamente, la encargada había casi esperado que tal pregunta llegara tarde o temprano. Había pocos grupos absurdamente talentosos de rangos de que fueran de solo chicas. No podía ser casualidad que dos grupos así aparecieran en el mismo lugar al mismo tiempo. Eran del mismo molde. Debían ser aliadas, o al menos estar conectadas. No era sorpresa que uno asumiera esto. Y por eso, era más sorprendente que tal pregunta o tema de conversación no hubiera salido antes. Dicho eso, los trabajadores evitaban preguntar sobre la conexión ellos mismos, significando que solo era un tema ferviente de conversación a puertas cerradas. —¿Dónde están ahora? —Normalmente, la trabajadora no hablaría sobre el paradero de unos cazadores, mucho menos de un grupo de jovencitas. Sin embargo, las que habían preguntado también eran jovencitas además, probablemente se podía asumir que compartían conexión con ese grupo. La trabajadora pensó que podría hablar sin problemas. No era información particularmente interesante, y ella no iba a divulgar el paradero exacto, así que no tenía nada de malo, asumió. Cualquier otro empleado del gremio probablemente habría tomado la misma decisión. Facto carmesí, justo como Bondertrío, está en un viaje de entrenamiento. —No sabemos cuándo regresen. —¿Qué? —gritó el trío, horrorizado. —¿No terminaron su viaje al oeste y regresaron a casa? Ciertamente, ellas habían pasado por el dormitorio de chicas en la Academia Eklande en su camino de ida y de regreso de su viaje al oeste. Para ahora, uno asumiría que habrían regresado a esta ciudad, su base de operaciones. Era poco probable que partieran en otro viaje, justo después de regresar y el viaje de auto mejora para grupos novatos de rango C era salvaje y maravilloso, sin itinerario, y podía tomar desde seis meses hasta varios años. Además, el número de grupos que jamás regresaban del viaje no era pequeño. Podían encontrar otra ciudad que les gustara, reubicarse, y transferir su registro ahí. Podían lograr algo grande y ser reclutadas por otra rama genial. Algún miembro podía enamorarse de algún local y tomar residencia en ese lugar. O podían retirarse de la cacería por completo, debido a enfermedad, heridas, o algún otro evento. A veces, incluso perdían sus vidas. No era posible que Adele pereciera tan fácil. Sin embargo y niveles cognitivos bajos, abandona todo sentido común. Desconsideración multiplicada por cinco. Marcela tomó las manos de Mónica y Aureana, conjurando un peculiar hechizo. Y entonces sí. Super Adele Simulator. Los trabajadores del gremio y cazadores se quedaron sin palabras ante este extraño ritual. Y entonces sí. Fueron en dirección opuesta, al este. Probablemente pretenden regresar, pero si alguna conoce a un buen hombre, puede que se queden ahí. Estoy de acuerdo con la conclusión. Yo igual. Las tres lo aceptaron. Vamos. Wonder Trio, adelante. Adelante. Y así, las tres salieron rápidamente de la rama gremial de la capital de Tills. ¿Qué fue eso? No hubo una sola persona presente que pudiera responder esa pregunta. Capítulo 84. Unas vacaciones. Damas y caballeros de la capital, he regresado. Proclamó Mille con lo que sonaba como una especie de eslogan, apretando un trozo de cecina en su boca, como si fuera un trozo de maíz. Todos simplemente la ignoraron. Si le prestaban atención, lo repetiría de nuevo después. Luego de todas sus pruebas, Pacto Carmesí había regresado a la capital del reino de Tills, su base de operaciones. En el camino de ida, habían usado carreteras principales, pero para el regreso, tomaron rutas secundarias ligeramente diferentes al camino original. Su razonamiento para esto fue probablemente que sería aburrido usar la misma ruta dos veces, y no sería buen entrenamiento. Sin embargo, la razón real era que todas las ciudades en el camino principal fueron donde ocurrieron varios incidentes, y donde tenían dudas sobre si aparecerse de nuevo o no. En todo caso, de una forma u otra, habían finalmente regresado a casa. Ya que no habían tomado los caminos principales, tampoco se toparon con nadie que viajara hacia el este por dichos caminos y, primero, se dirigieron directo al Salón Gremial. No querían perder tiempo para hacer que el reloj de sus cinco años requeridos de servicio dentro del país para repagar sus subsidios de colegiatura en la escuela de preparación para cazadores empezara a correr. Por esto, al momento de entrar a Tills, habían pasado por la primera ciudad que encontraron y hecho algunas misiones diarias de recolección de materiales, es decir, entregar unos materiales del inventario de Mille bajo el pretexto de acabar de recolectarlos hace poco, solo para indicar que habían regresado y que seguían trabajando. Sin embargo, lo correcto era pasar por la capital de inmediato y hacer su reporte. Regresamos. Nuestro viaje de entrenamiento está completo. La voz de Mille hizo eco en el Salón Gremial, luego del familiar Dinalim de la Campanilla. ¿Eri? Todos los trabajadores y cazadores miraron de repente a Pacto Carmesí, quienes estaban paradas cerca de la puerta. ¡Wow! ¡Bienvenidas! ¡Felicidades! Gritaron todos. Por supuesto, esta respuesta no era desproporcionada, ni tampoco era solo porque Pacto Carmesí hubiera regresado. El índice de grupos que regresaban de viajes de automejoramiento sin que ninguno de sus miembros se retirara o quedara inválido no era para nada alto. Algunos tomaban misiones demasiado difíciles, pensando que sería buena experiencia, algunos otros tomaban solicitudes de exterminación más allá de sus habilidades por súplicas de aldeanos, etcétera, etcétera y las miembros de Pacto Carmesí eran bastante habilidosas, pero incluso grupos así eran aptos solo para misiones ligeramente más allá de sus habilidades. Por eso, el índice de retorno de viajes tomados por grupos confiados y naturalmente habilidosos era incluso más bajo que el de viajes tomados por grupos débiles, quienes reconocían sus propias limitaciones. Los trabajadores del gremio, al menos, sabrían si los grupos que no regresaban simplemente se quedaban en algún otro país, ya que recibirían documentos sobre transferencia de registro desde la nueva rama en la que el grupo estaría registrado. Aún así, había muchos grupos que se iban por años sin que ningún documento así llegara. Sin embargo, ahora un grupo de novazas había regresado ilesas, sin perder ni un solo miembro o, aparentemente, sin sufrir ninguna herida seria. Era una causa natural de celebración. Regresamos. Bienveni hermana. Lenny prácticamente saltó por sobre el escritorio de recepción. Ve bienvenida de vuelta. Me alegro que estés a salvo. Felicidades por completar su viaje. Su saludo no parecía como los de siempre, pero probablemente esta era su forma de hablar ceremoniosamente. Sin importar si hablaba con invitados favorecidos o invitados que sólo se habían quedado unas cuantas noches, sus modales hacia cualquiera que hubiera viajado tan lejos, y aún así escogía quedarse en la posada de nuevo, eran siempre los mismos. Anteriormente, cuando Pacto Carmesí regresó de su viaje al oeste, su saludo había sido distinto, pero por otro lado, ella probablemente había estado un poco nerviosa por lo repentino del asunto. Lenny estaba tan conmovida que tenía lágrimas en las orillas de sus ojos. Al ver esto, lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Pacto Carmesí también. Hasta que... perfecto. Ahora los costos de manejar los baños bajarán. Entre los baños y ustedes, atraeremos más clientes, y podemos ahorrar en carne gracias a las partes de monstruos que hayan traído. Oh, y pueden enseñarnos recetas de las tierras que han visitado. Parece que no ha cambiado para nada y... con eso, las miembros de Pacto Carmesí sintieron que finalmente habían regresado a su hogar. Por primera vez en un tiempo, las chicas se dieron un festín y durmieron profundamente. Al día siguiente, aparecieron en el gremio para... Oigan. ¿Por qué no vinieron a verme ayer? ¿Inmediatamente ser llamadas a la oficina del maestro gremial para ser sermoneadas? Bueno, les dijimos a todos los cazadores y trabajadores que habíamos vuelto y digo, normalmente, un grupo novato de rangos C regresando de un viaje no es algo como para molestar al maestro gremial, ¿verdad? Mavis respondió. Emi, el maestro del gremio flaqueó. Be bueno, me refería a antes. ¿Por qué se fueron de inmediato sin decir nada luego de regresar de su primer viaje? Esta vez, Reina tomó las riendas. ¿Luego del primer viaje? Pero si este fue nuestro primer viaje. Cuando pasamos por aquí antes, fue porque se dio la casualidad de que teníamos que pasar por aquí para seguir nuestro viaje. No queríamos preocupar a nadie por venir a reportar que habíamos regresado solo para irnos de nuevo. ¿Qué? Claro, en su visita previa no habían reportado que habían regresado o que su viaje había terminado, así que él no pudo decir nada para argumentar en contra. Be bueno, bien. Esta vez realmente están de regreso, no cabe duda. Ah, sí. Nuestro primer viaje de entrenamiento está completo, dijo Mavis. El maestro del gremio soltó un gran suspiro. Primer. Por supuesto, nadie esperaría que ningún cazador saliera a uno solo de estos viajes. Había muchas razones por las que uno podría salir de nuevo. Para escapar a las misiones diarias. Para probar la confianza en sí mismo y sus habilidades. Para volverse más fuerte. Sin importar que él fuera el maestro gremial, no podía evitar que ellas salieran de nuevo en un futuro. El maestro gremial mismo había hecho muchos viajes así en su juventud, así que no estaba en posición de quejarse. Muy bien. Como sea, felicidades por regresar y lesas. Esperamos muchas más cosas grandes de ustedes. Sí. Gritaron las cuatro, apretando sus puños en dirección al cielo. No había otra respuesta de un cazador que realmente capturara la esencia de puedes contar con nosotros. Además de esta. Luego de presentarse el día anterior, se habían dirigido directamente a la posada, así que hoy, luego de que el maestro gremial las dejara ir, Pacto Carmesí le dio una mirada a la pizarra de misiones y revisó las hojas que habían sido dejadas sin que nadie las tomara. Luego, pararon a algunos trabajadores y cazadores que parecían tener bastante tiempo libre y les preguntaron el estado actual de las cosas, inquiriendo cualquier rumor reciente. Notando que se habían quedado un poco rezagadas, las miembros de Pacto Carmesí decidieron tomarse unas vacaciones de una semana. Una semana era poco para descansar, considerando que acababan de regresar de un viaje largo. Salvo por aquellos a los que no les gustaba tomarse las cosas con calma, o quienes acarreaban problemas monetarios, no era raro ver grupos que se tomaban incluso tres semanas de descanso. Sabiendo que muchos cazadores arruinaban sus cuerpos por heridas y fatiga luego de exigirse demasiado, grupos sensatos se tomaban el tiempo para descansar y recuperarse antes de resumir su trabajo. Sin embargo, a luz de la magia curativa de Mille y Pauline, este no era un problema para Pacto Carmesí. Podían curar un brazo arrancado y tenerlo listo para la batalla en apenas diez segundos y, bien, tomemos una semana para irle a decir hola a la gente que nos ha ayudado y viceversa. Luego, te regreso al trabajo por poder y dinero. Sí. Los trabajadores y cazadores miraron cariñosamente cómo las miembros de Pacto Carmesí se separaban. Obviamente, nadie tuvo tiempo de decirles sobre las otras tres chicas que habían pasado por aquí antes. Si les preguntaban, todo lo que cualquiera podría decir era que aquellas chicas habían salido en un viaje de entrenamiento. Esta no era información particularmente confidencial, ya que era algo que la mayoría de cazadores y trabajadores sabían. Por eso, no tendrían problema en decirle a Pacto Carmesí esta información y si es que preguntaban. Aún así, ningún empleado del gremio ofrecería información sobre un cazador por iniciativa propia. Hasta para los cazadores normales, esos eran malos modales. Además, aunque las miembros de Pacto Carmesí habían preguntado mucho sobre políticas locales y monstruos, ninguna preguntó. ¿Alguien vino a buscarnos? ¿O pasó por aquí un grupo de tres chicas? En todo caso, había mucha gente que venía preguntando por Pacto Carmesí. Personas que querían unirse a su grupo, nobles y comerciantes que querían contratarlas, y demás. Como las chicas no habían pedido que se les notificara de estas cosas, no había necesidad de que los trabajadores mencionaran cada una de las solicitudes. Mientras más lo pensaban, más les parecía que, aunque aquellas tres chicas habían sido extraordinariamente habilidosas, eso por sí solo no era suficiente para probar que estaban conectadas a Pacto Carmesí. Ellas no parecían tener nada de información sobre Pacto Carmesí, y Pacto Carmesí no parecía tener interés en descubrir si alguien las había venido a buscar. Las probabilidades eran altas de que esas chicas solo fueran admiradoras de Pacto Carmesí, y las estaban siguiendo con la esperanza de unir fuerzas. Además, Pacto Carmesí era un grupo formado justo en esta ciudad, y la mitad de las miembros eran ciudadanas de esta tierra. Era poco probable que cazadoras de otro país tuvieran conexión con ellas. Por lo tanto, sería simplemente mala educación ir hablando sobre estas otras cazadoras sin su permiso. Y así, Pacto Carmesí no supo nada sobre aquellas tres extrañas niñas y sus vacaciones comenzaron. Por supuesto, una semana, seis días, en realidad, no era suficiente tiempo para que Mavis o Pauline regresaran a casa. Y por eso, obviamente, no tenían más selección que pasear por la capital. Mille visitó la biblioteca, donó casi un orco completo a un orfanato, llegó un festín a los niños de la calle que vivían en los conocidos refugios para la lluvia aunque proveían poco refugio contra la lluvia y no llegaban ni a ser una choza, en los bancos del río con el pretexto de intentar hacer nuevos platillos, y se mantuvo ocupada con todo tipo de actividades. En la noche, se quedó hasta tarde escribiendo algo. No pasaba nada porque durmiera toda la mañana, así que no debía preocuparse de quedarse despierta hasta el amanecer. Mavis asistió a lecciones en un dojo de espadas, ocasionalmente uniéndose a Mille para visitar el orfanato o a los niños de la calle, y ella los instruyó en cómo usar una espada. Su esperanza era que, cuando estos huérfanos se volvieran cazadores de rango y salieran a luchar contra orcos y goblins, este entrenamiento prolongara sus vidas al menos un poco y... Reina también fue a la biblioteca. Ella miró tomos de referencia e investigó sobre magia, leyó biografías de cazadores que habían llegado a rango a una temprana edad, e hizo un poco de lectura ligera, incluyendo algunas novelas y... Por cierto, Reina tenía el hábito de sacar varios libros de la biblioteca al mismo tiempo. Tanto que había creado una inmensa cuenta con lo que no eran especialmente baratos depósitos. Aunque no le gustaban tanto los libros como para escribir como pasatiempo, así como Mille digo, Miami Satole le parecía que disfrutaba bastante leer. Y en cuanto a Pauline, bueno, ella contó su dinero y... Y siguió contándolo. Te encontré. Te encontré. ¿Qué? ¿Quién y? Oh, eres la elfa con complejo de padre de aquella vez y... Un día, durante su descanso, al regresar a la posada, Mille fue detenida repentinamente por la investigadora elfa que habían conocido durante el incidente del dragón antiguo y los hombres bestia Dr. Claire. Ciertamente, era alguien con quien Mille y Reina sentían bastante afinidad, en la zona del pecho y... Mille no era buena recordando rostros, pero aparentemente la profesora sí lo era, y no estaba claro si lo era porque ella era un elfo o porque jamás olvidaría a una compañera de pechos. Ya que Mille había pasado su día sola, en este momento no tenía a Reina o Pauline para que actuaran como su escudo. ¿Complegó de prade? Oh, eso significa que eres muy inteligente. ¿En serio? Bueno, en eso tienes razón. La Dr. Claire fue fácilmente engañada por el veloz encubrimiento de Mille. Ella era demasiado simple. Demasiado y... C como sea, por fin te encontré. Fui al oeste hasta Vanolark buscándote y pasé por mi casa a saludar a mi padre, lo abracé, y lo abracé, y lo abracé mucho, y dormí a su lado, y lo abracé, y lo seguí abrazando para recuperar mis reservas de energía paternal. Luego, cuando regresé y vine por acá, no estabas por ningún lado. No tuve elección más que esperar tu regreso, por varios días y cómo pudiste hacerme eso. Oye, no hicimos nada así. Las acusaciones de la Dr. Claire eran casi falsas. O mejor dicho, completamente falsas. Y además, ¿qué fue todo eso de abrazar a su padre? ¿Qué puedo hacer por ti? Ciertamente, el hecho de que ella las había estado buscando significaba que quería algo, así que no había mejor forma de proseguir la conversación que preguntar directamente. Quizás quería hacer una solicitud directa a Pacto Carmesí o consultar sobre el incidente con los hombres bestia. Resultó que la respuesta de la Dr. Claire fue la siguiente. Voy a hacerte mía. Ya llegó Yuri. En su vida pasada, Milly había sabido ligeramente de tales cosas. La colección personal de su madre en la biblioteca de sus padres puede que le diera una pista o dos. Sin embargo, todo lo que Milly había visto era de una variedad suave. Mucho con Soeurs, y más Soeurs, y muchas más Soeurs 0i. Aún así, Misato, la predecesora de Milly en su vida pasada, no había obviado tales cosas. ¿Yuri? ¿Qué es eso? Oh, si fuera a decirte la flor equivalente en este lugar, no sé si podría traducirse bien. ¿En cómo decirlo? Uy. Bueno, no importa. Mientras Milly se inquietaba sobre cómo explicarse, la Dr. Claireía continuó. Quiero que te quedes conmigo un rato, para poder estudiarte. Hasta que me canse y sí, unos 100 años. Estaré muerta en 100 años. Definitivamente llegaré al final de mi vida para entonces. ¡Ay! La cara de la profesora sugería que había olvidado ese importante detalle. Es solo que hueles un poco a elfo, entonces yo y... En Europa de la Edad Media, la esperanza de vida típica para cualquiera que llegara a la adultez era de unos 40 a 50 años. La esperanza de vida promedio total era de apenas 20 o 30 años, pero eso solo si se tomaban en cuenta todos los niños que morían en su infancia, madres que morían al dar a luz, y los muchísimos otros que morían en las guerras que ocurrían. Además, muchas personas caían presa de enfermedades que eran fácilmente curables con medicinas del Japón moderno. Aunque las heridas pudieran ser tratadas con magia curativa, las enfermedades no eran tan simples. En este mundo, los humanos podían morir de cosas tan simples como una apendicitis. Además, muchos monstruos vivían en este mundo. Así que, obviamente, esto acortaba la esperanza de vida mucho más. 100 años era un intervalo que ni siquiera alguien que se autoproclamara anciano del pueblo podría lograr, casi como inmortalidad y por supuesto, solo hablando de humanos. Los elfos, sin embargo, eran criaturas que vivían vidas tranquilas en el bosque, resistentes a enfermedades y adeptos a la magia curativa. Un elfo de 100 años era apenas más que un niño. Por eso, la diferencia de percepción entre un elfo y un humano no era algo fácil de superar. Sin embargo, Mile no estaba preocupada por eso justo ahora. ¿Olor? Huele mal. No puede ser que de verdad huela mal. Esta era la segunda vez que le decían que tenía olor inusual siendo un hombre bestial que se lo dijo antes. Cuando un humano decía que alguien tenía un olor inusual, a lo que se referían era a que apestaban. Particularmente en un mundo donde la perfumería no era tan avanzada, y en lugar de ser algo que daba un vago olor agradable, el perfume era una sustancia que abrumaba los sentidos con un estridente odor que ofendería hasta a las más modernas sensibilidades japonesas y... ¡Gah! ¡Ah! 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 La doctor Claireía finalmente notó lo mal que había hablado, cuando Mile se agachó repentinamente, apretando su propio cráneo. Oh, no. No me refería a eso. No es un olor feo, es y espera. ¿Por qué te enoja escuchar que tienes olor a elfo? Eso significa que piensas que los elfos apestan. ¡Qué impertinente! No te lo perdonaré. Las cosas estaban cayéndose a pedazos. La situación siguió empeorando hasta que Lenny, preocupada por la conmoción frente a la posada, llamó a Mavis y a Rena, quienes ya habían regresado, para intervenir y... Entonces, ¿cómo vas a ser mi sujeto de ahora en adelante, desde mañana vivirás conmigo? Es la primera vez que escucho algo así. Llevada a regañadientes a la habitación de Pacto Carmesí, la doctor Claireía regresó al tema de estudiar a Mile, como si fuera perfectamente natural y, además, ya estuviera decidido. Al escuchar que su propia mudanza ya había sido aparentemente decidida, Mile se sintió indignada. En algún punto, Pauline también había regresado, y ahora las cuatro miembros de Pacto Carmesí estaban juntas. Estás tratando de llevarte a alguien sin considerar sus circunstancias o recibir su consentimiento. No eres mejor que Aetelou y Charalir. No puedo creer que los elfos sean unas criaturas tan desconsideradas. No me sorprendería que tu mala reputación empezara a hacerse conocida y... Cuque. Aetelou y Charalir. Conocieron a esas dos ancianas. Esperen, no me digan, ustedes les prometieron algo a ellas. Yo llegué primero. Yo encontré primero a Mile, ella es mía. La doctor Claireía comenzó a gritar al momento de escuchar los nombres de esas otras elfas. Aparentemente, sentía una animosidad similar hacia el par. No sé qué les habrán dicho, pero yo no soy como ellas. Si me ayudan con mi investigación, estoy segura que me lo agradecerán después, y... Sáquenla de aquí. Comandó Reina cuando la doctor Claireía comenzó con sus cosas de nuevo. Sí, señora. Dijo Mavis. Sí, señora. Repitió Pauline, de una forma muy parecida a los guardias de los cuentos de Mile. Como regla, a Mile no se le permitía participar directamente en este tipo de cosas, por miedo a que se equivocara con la cantidad de fuerza necesaria y causara un desastre. Oigan. ¿Qué creen que hacen? Suéltenme. Mile, ven conmigo. Gua, Mile. Aunque se resistió, la doctor Claireía fue rápidamente sacada de la habitación y lanzada directo al pasillo mientras Reina y Mile miraban. Esa no será la última elfa que veamos. Más como ella puede que aparezcan por todo el mundo y... Una oscura profecía salió de los labios de Mile. ¿Qué fue todo eso? Gruñó Reina. Pensando que ya tenía a Mile al alcance de sus manos, y que sería mejor regresar al día siguiente, cuando estuviera sola, en lugar de forzar las cosas, la doctor Claireía se retiró pacíficamente. Para aliviar el enojo de Reina, Pauline dijo. Bueno, son cosas de siempre. ¿Qué popular eres, Mile? Bromeó Mavis. No, no, ni podría compararme contigo, Mavis. Tremenda don Juan. Tal vez debería enviar una carta usando el correo gremial para decirle a aquella joven noble cómo contactarte y... Respondió Mile. No, detente. Lo siento. Mavis palideció, bajando su cabeza. Ciertamente, si había alguien que sabía una cosa o dos sobre ser popular de la forma incorrecta, era Mavis. En serio, nunca pensé que escucharía algo tan cruel de tu parte, Mavis, tú que deberías saber bien lo problemático que es ser seguida a todos lados. Lo siento. Anímate, por favor, Mavis se disculpó desesperadamente frente a lo que parecía ser una Mile genuinamente descontenta. Por supuesto, aunque era enojo genuino, era apenas de nivel 1, así que en realidad, no había mucho de qué preocuparse. Era al llegar al nivel 2 que debían comenzar a preocuparse cuando la expresión de Mile desaparecía, y se volvía totalmente estoica. A eso le seguía el nivel 3, donde Mile mostraba una sonrisa que no coincidía con sus ojos, seguido del nivel 4, cuando esa sonrisa desaparecía y su cara se llenaba de un profundo y primordial enfado. Cuando las cosas llegaban a este nivel, sólo se podía asumir una cosa. Si te veía así, debías abandonar toda esperanza. Sí, era como con la trabajadora de cierto salón gremial Noope Felicia. De una forma u otra, la semana terminó. Ahora de regreso a su trabajo de cacería, Pacto Carmesí se encontraba en el salón gremial leyendo la pizarra de misiones, cuando somos las sirvientas de la diosa, en un viaje de automejora. Nos quedaremos aquí por un tiempo. Escucharon una voz que les pareció familiar, mencionando un nombre de alguna forma familiar también. Eh. Dijeron cuatro voces. Oh. Respondieron otras seis. Ciertamente, era el grupo femenino. Las sirvientas de la diosa, a las que habían emparejado por la fuerza y digo, conectado amablemente, con leatoria de la casa aura. Vaya destino que nos ha hecho encontrarnos en nuestro viaje. Dijo Teliusia, líder de las sirvientas. Ah. En realidad, este es nuestro cuartel general. Es la rama donde nos registramos, y Pauline y yo tenemos familia en este reino. Justo terminamos nuestro viaje el otro día, respondió Mavis como representante de Pacto Carmesí. Oh, ya veo. Supongo que hay mucha más posibilidad de toparnos cuando uno de los grupos está quieto, y no con ambos grupos yendo de un lado a otro. Era difícil saber si alguien realmente llegaría a esta conclusión cuando se calculaba la probabilidad matemática exacta, pero de momento, todas entendieron a lo que se refirió y asintieron. ¿No es demasiado pronto para que estén en un viaje así? No podía haber pasado mucho desde la promoción de las sirvientas a rango C, y además, acababan de recibir a Leatoria, una novata completa. Era un poco apresurado ir en un viaje tan pronto, pensaba Mile, pero cuando preguntó y lo siento. Por alguna razón, Leatoria se estaba disculpando con sus compañeras de grupo. ¿Eh? Mile estaba desconcertada, sin entender lo que ocurría. Teliusia dio una sonrisa amarga y explicó. Ah, bueno, a decir verdad, el padre de Leatoria, el varón Aura, se preocupa demasiado. Hizo que un guardia la siguiera a todos lados, y solo podíamos tomar misiones fáciles o mejor dicho, segura si fue un gran problema y... Ahí, las miembros de pacto carmesí lo entendían. Las sirvientas de la diosa no habían tenido mucha elección. Se estaba volviendo deprimente, así que decidimos partir en nuestro primer viaje. Dicho eso, nos estamos concentrando en mejorar nuestra coordinación, en lugar de elevar nuestro poder de batalla individual, así que no nos vamos a sobre exigir demasiado. Este viaje es para practicar pelear contra muchos monstruos moderadamente poderosos distintos. No podríamos luchar contra mucha variedad si nos quedábamos en un solo lugar. También, no pensamos seguir por mucho tiempo. Luego de que nos quedemos aquí por un tiempo, regresaremos directo a casa. Las sirvientas eran el tipo de grupo que no era muy fuerte individualmente, pero cuya fuerza se multiplicaba inmensamente con su coordinación. Eran el tipo de grupo que reina deseaba que fuera pacto carmesí. Ellas probablemente habían partido en su viaje para poder tomarse el tiempo de integrar a la nueva, leatoria, al grupo sin la interferencia del varón Aura. ¿Algo así como un campamento de entrenamiento para enseñar a nuevos empleados? Según lo que pensaba Mile, el viaje probablemente era por el bien de mejorar las relaciones entre los miembros, haciendo entrenamiento básico para la novata, e integrando así a Leatoria al grupo más rápidamente. Nunca podrían estar en paz en su ciudad natal, donde Leatoria tendría que pasar por su hogar todo el tiempo. Disculpen por causarles tantos problemas, dijo Leatoria arrepentida, bajando su cabeza. No te preocupes. Dijo Teliusia. Puedes disparar hechizos de fuego desde atrás o proteger a la Celina con tu maza con púas, lo cual la deja libre para concentrarse en hechizos de apoyo, y si no tiene que preocuparse de proteger a la Celina o de ataques sorpresa desde atrás, Tasa puede moverse con más libertad. Es una gran ventaja táctica. Es algo muy bueno para este grupo. Anteriormente, Tasa tenía las manos llenas, entre proveer fuego de largo alcance con su arco, defender contra ataques sorpresas desde atrás y los flancos con su espada corta, y proteger a la Celina, la maga. Había gran mérito en darle más amplitud a sus movimientos. Además, existía el bonus añadido de permitir que la Celina se concentrara en sus hechizos de apoyo, su especialidad, al igual que obtener alguien que podía usar hechizos ofensivos y un arma contundente. Lo mucho que esto aumentaba la habilidad de batalla de las sirvientas era incalculable. Adicionalmente, el arma contundente que Leatoria usaba no era un báculo, como Reino o Pauline, sino una maza con puñas. Podía dar poderosos golpes aplastadores, pulverizadores o de barrido, efectivos contra enemigos con piel tan gruesa que las espadas no podían atravesar, y contra aquellos resistentes a la magia. Teliucía probablemente jamás soñó que podrían aumentar su potencial tanto al simplemente agregar un nuevo miembro. Por eso, no sentimos más que gratitud por presentarnos a Leatoria, dijo Teliucía a Pacto Carmesí, sus palabras completamente sinceras. Leatoria sonrió dulce y avergonzadamente mientras Tasa le tocaba el hombro. Leatoria ya parecía bastante apegada al grupo, sin interés en unirse a Pacto Carmesí. De haberse unido a Pacto Carmesí, ¿tendría una sonrisa así ahora? Gracias al cielo y, pensó Pacto Carmesí, aliviadas de saber que dejarla con las sirvientas en lugar de llevarla consigo no había sido un error. Oigan. ¿Conocen a estas chicas? Alguien le habló a Pacto Carmesí. Era el maestro genial. Aparentemente, había hecho un inusual viaje fuera de su oficina. Parecía un poco grosero referirse a un grupo de rango C que acababa de llegar de otro país como esas chicas, pero nadie se iba a quejar del maestro genial. Probablemente así era el hombre. Ah, sí, nos ayudaron bastante cuando visitamos su ciudad natal. No había necesidad de entrar en detalles, en particular sin el consentimiento del otro grupo, así que Mavis ofreció sólo la explicación mínima. Reina, sin embargo, no pudo evitar agregar. Salvaron mi vida. ¿Qué? Un grito resonó por el gremio. Esperen. Alguien había salvado la vida de un miembro de Pacto Carmesí. Las miembros de Pacto Carmesí eran tan habilidosas que podían asegurar no sólo su propia seguridad, sino rescatar a otros grupos en medio de circunstancias amenazantes. ¿Qué tipo de monstruos son estas chicas? Pensaron los cazadores y trabajadores del gremio, mirando a las sirvientas con sorpresivo silencio. Ante las palabras de Reina, Teliusia sonrió ligeramente y agitó su mano. Supongo que es cierto. Pero el trabajo de un cazador más experimentado es proteger a alguien menos experimentado, ¿no es así? Nunca nos perdonaríamos que un grupo de amigas novatas se lastimaran mientras viajan con nosotras. Sin importar cuán respetadas fueran las chicas de Pacto Carmesí, hasta donde sabían las diosas, no eran más que un grupo de cazadoras novatas. Como resultado, Pacto Carmesí estaba compuesto de individuos que necesitaban ser protegidas con fuerza y potencia mucho mayor que la de las sirvientas, pero quedándose atrás en conocimiento y experiencia. De hecho, había varias formas en las que Pacto Carmesí no le llegaba ni a los talones a las sirvientas, quienes se habían arrastrado con uñas y dientes desde rango F gracias a su fuerza y esfuerzos, así que esta no era una conclusión tan exagerada a la cual llegar. Si fueran a pelear entre ellas en serio, Pacto Carmesí ganaría, pero eso era irrelevante. Las sirvientas eran un grupo de edad mayor, así que era su deber proteger e instruir a Pacto. Según esta forma de pensar, las sirvientas se consideraban a sí mismas mejores o, menospreciaban y o se creían mejores como sea, tenían un aura que indicaba que creían estar por encima de Pacto Carmesí. Por otro lado, Reina, quien todas sabían que odiaba ese tipo de forma de pensar, por alguna razón no parecía enojada al respecto, pareciendo agradecida incluso, llegando hasta tratarlas de forma respetuosa. Imposible, pensó la multitud. Justo ahí, en ese momento, en la rama gremial de la capital del reino de Tils, nació la leyenda de la supremacía de las sirvientas de la diosa aunque ninguna estaba a tanto de esto. Como resultado, no había nadie presente que quisiera intentar molestar a las sirvientas innecesariamente. Todos valoraban demasiado sus propias vidas. ¿Por qué vienen tantos grupos así a esta ciudad? Y todas son chicas relativamente hermosas y digo, me alegra. Es genial. Pero aún así, maldición, es que nadie piensa avanzar y hacer que se asienten en este lugar. El maestro gremial parecía estar murmurando algo para sí mismo. Por suerte, ninguno de los dos grupos lo escuchó. O, mejor dicho, con los agudos sentidos de Mile, ella probablemente lo escuchó, pero tuvo la compasión de dejar que las palabras del hombre entrarían por un oído y salieran por el otro, así que no sucedió nada más. Como sea, esta vez ustedes son las invitadas de nuestra ciudad natal. Nosotras invitamos la cena. Declaró Mile. Ella nos molestó en discutir esto con las demás, pero al parecer ni siquiera Pauline tenía objeciones. Ellas eran un grupo con el que Pacto había trabajado antes, aunque temporalmente, al igual que un grupo mayor que ellas, compuesto de solo mujeres, sin mencionar que incluso habían usado sus propios cuerpos para proteger a Reina. Incluso alguien tan tacaña como Pauline no era tan sinvergüenza como para no querer gastar unas cuantas monedas pequeñas de oro en estas circunstancias. Por supuesto, ya que Teliusia había sido la que recibió aquel golpe de cuchillo, la herida fue curada fácilmente, ya que no fue un ataque que habría significado muerte instantánea, pero si le hubiera acertado a Reina, dada su altura, físico, y posición, habría golpeado su cabeza, cuello o corazón, o alguna área vital que habría sido prácticamente una muerte instantánea. Por esto, no cabía duda de que Teliusia había literalmente salvado su vida. Muy bien, vayamos a buscar algún lugar y no 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 no. Las otras tres detuvieron a Reina, quien alegremente había empezado a tomar las riendas de las actividades. Aún es de mañana, y las sirvientas acaban de llegar. Primero tienen que reunir información y descansar. Podemos tener una fiesta de bienvenida en la noche. Esta noche. Explicó Mide. ¡Ay! Esto pareció regresar a Reina a sus sentidos. Sin importar cuánto quisiera a su salvadora, Teliusia, ser tan impaciente era un poco inaceptable. Ella sabía que su corazón simplemente estaba inquieto porque había conocido a la primera persona en quien realmente podía confiar desde la muerte de su padre y de Crimson Lightning. Sin embargo, las sirvientas de la diosa pronto regresarían a casa. Las otras tres no podían hacer más que cuidar de Reina y dejarla hacer lo que quisiera por los próximos días. Icicle Javelin. Icicle Arrow. Icicle Bolt. Icicle Dart. Incapaz de usar su magia de fuego en el bosque por consideración al daño que podría causar, Reina disparó un hechizo de hielo tras otro, golpeando a su presa. Quizás estaba demasiado emocionada. Reina, es suficiente. I. Estás demasiado alterada. I. Digo, no es que no entendamos por qué, pero I. Las otras tres la veían, cansadas. La feroz demostración de Reina hacía parecer que estaba tan emocionada por la fiesta de bienvenida que pensaba que matar a la presa más rápido haría que la noche llegara antes. Finalmente, llegó la noche. La fiesta comenzó, y Reina, tan emocionada que hasta había seleccionado un restaurante de antemano y se había reunido con el chef, se quedó callada cuando todas se reunieron. ¡Qué rarita! I. Las otras tres no podían hacer más que hundirse de hombros. No podía evitarse. Era una jovencita todavía. Aún así, parecía bastante emocionada todavía. Una vez terminó la fiesta de bienvenida, Reina, aparentemente satisfecha a pesar de no haber dicho casi nada, repentinamente hizo una propuesta impensable. Miss Teliusia, ¿podría tener una batalla contra nosotras? ¿Eh? Teliusia, y el resto de sirvientas, parecieron sorprenderse por esta pregunta. Mavis empezó a revisar que Reina no hubiera ingerido alcohol, mientras que Pauline presionó una mano en su frente para confirmar que no tuviera fiebre, y Mile repentinamente pareció emocionarse, como si algo divertido estuviera a punto de comenzar. Reina, ¿hablas en serio? Sí. Creo que a nuestro grupo le falta habilidad táctica, especialmente coordinación. Por lo general confiamos en el hecho de que todas tienen mucha debilidad individual en batalla y el poder de nuestro grupo es como una suma. En comparación, el estilo de batalla de las sirvientas amplifica su poder mucho más dramáticamente. Cuando reúnen sus fuerzas, no es como una suma, sino como una multiplicación. Quiero que pacto carmesí sea ese tipo de grupo también. Las mejillas de Reina se sonrojaron ligeramente, pero no parecía haber bebido nada raro. Además, todo lo que decía tenía sentido. Todas entendieron lo que quiso decir. Teliusia guardó silencio, pensando profundamente. Quizás porque las demás por lo general dejaban este tipo de decisión a su líder de grupo, no dijeron nada, esperando una respuesta. En cuanto a pacto carmesí bien, pero yo soy la líder, murmuró Mavis, triste. Bien. Acepto tu propuesta. Finalmente respondió Teliusia, con alegría. Las otras miembros parecían emocionadas también. No hubo objeción de pacto carmesí, ni siquiera de la triste Mavis. Lo que Reina dijo tenía bastante sentido para ellas, y todo el grupo estaba más o menos intrigado por la proposición. Lo único que le angustiaba a Mavis era algo totalmente diferente. El hecho de que este tipo de propuesta se suponía debía hacerla ella, la líder. En todo caso, nadie puso objeciones. Pero si peleamos así sin más, será seis contra cuatro. Es aún peor si somos nosotras las que tenemos más números, las de mayor edad. Si fuera al contrario y... Obviamente, eso era algo difícil de dejar pasar para un grupo de edad mayor. Entonces, ¿qué tal un cinco contra cinco? Cambiaremos los equipos un poco para que el balance sea mejor. Es difícil comparar nuestros grupos en términos de poder general, así que esta debería ser una buena práctica para todas, ¿no creen? De acuerdo. Respondió de inmediato Reina. Las otras tres miembros de Pacto Carmesí solo vieron con cansancio. Bueno, supongo que está bien y es una sugerencia justa. Aunque Reina solo aceptó porque fue Teliusia la que lo sugirió y... Teliusia entonces continuó. En ese caso, formaremos los equipos. Yo estaré en su equipo, Miss Teliusia. Dijo Reina casi de inmediato. ¿Cómo que Reina va a estar de su lado? Los ojos de las otras miembros de Pacto Carmesí se entrecerraron. Habían asumido que Reina esperaba aprender algo al luchar contra las sirvientas. Así que solo quería luchar junto a Teliusia. Tomando otros factores en consideración, los equipos se formaron de la siguiente manera. El equipo compuesto, en su mayoría, por Pacto Carmesí. Mavis, espada. Fiji, lanza. Tasa, arco barra espada corta. Pauline, magia. Mile, espada barra magia. El equipo compuesto, en su mayoría, por las sirvientas de la diosa. Teliusia, espada. Willine, espada. Lacelina, magia. Reina, magia. Leatoria, garrote barra magia. Si Tasa se quedaba principalmente como retaguardia usando su arco, e ignoraban la posición media, separándose solo en vanguardia y retaguardia, entonces los grupos tenían un buen balance de dos vanguardias, dos retaguardias, y un luchador versátil. Obviamente, las líderes de cada grupo, Teliusia y Mavis, dirigían cada equipo. En realidad, era Reina la que muy a menudo tomaba las riendas de Pacto Carmesí al luchar, pero no había nada que se pudiera hacer en cuanto a eso. De hecho, hubo varias veces en las que Mine tomó las riendas, pero eso era normalmente contra objetivos no sapientes. Para esta vez, planearon dejarla como nada más que la asistente de Mavis. Pauline a menudo también tenía propuestas fuertes cuando se trataba de planear batallas, pero claramente no era adecuada para decisiones inmediatas y dirección a mitad de la batalla. Y, obviamente, no se podía dejar la dirección a Filio Tasa, quienes no conocían el estilo de batalla de Pacto. El equipo de las sirvientas estaba, por supuesto, dirigido por Teliusia. Filio era la segunda al mando y por ello normalmente estaba a cargo de asistir a Teliusia y tomar las riendas cuando Teliusia estuviera fuera de combate, pero por ahora, ella estaba en el lado enemigo, así que Weijine se quedó con ese rol. Bien, usaremos espadas de madera y un tubo con un trapo en la punta en lugar de una lanza de ese mismo tamaño. A las flechas les quitaremos la punta y les colocaremos trapos del mismo peso. Contengan el poder de sus ataques mágicos para que, aunque acierten, solo hagan retroceder al enemigo y no lastimen a nadie. Los báculos están bien así, y en cuanto a la maza con púas y supongo que simplemente la enrollaremos en algo. Sería malo mover algo de madera del mismo modo que lo harías con un arma de considerable peso, y la sensación seguramente sería incómoda. Pueden usar los hechizos defensivos más fuertes que tengan incluso los que eliminen todo hechizo ofensivo por completo. Por supuesto, estaremos conteniéndonos con los ataques, así que de todos modos dudo que alguno pueda atravesar una defensa así, resumió Teliusia, luego de una corta discusión. Estas reglas eran un poco inconvenientes para Mile, especializada en romper defensas con su abrumador poder, pero de todos modos había pocos que podían usar tales defensas, y este no era el tipo de batalla donde ganaría simplemente abalanzándose sobre sus oponentes con fuerza bruta. Por esto, ni Mile ni ningún otro miembro de pacto carmesidio queja alguna. La batalla tomará lugar mañana, a la segunda campanada de la tarde. Usaremos las faldas de las montañas rocosas, al suroeste de la capital. Sin espectadores. ¿Suena bien? Dijo Teliusia. Todas asintieron. Obviamente, el campo de batalla había sido escogido para que la magia de fuego y cualquier otro tipo de ataque que quisieran pudiera ser usado sin causar un desastre natural, o meter en problemas a alguien. La falta de espectadores, por supuesto, les permitiría usar sus ases bajo la manga, hechizos secretos, técnicas definitivas, o cualquier otro truco sin preocupaciones. En cuanto a la hora, tenía un factor importante. Cuando la batalla acabara, usarían los baños portables de Mile para quitarse el sudor, antes de disfrutar una buena cena bajo las estrellas. Luego, tendrían una pijamada en la tienda. Sería una verdadera noche de chicas. Mile, por cierto, estaba ligeramente desconcertada debido a que Reina dio un menú detallado de todos los ingredientes que le gustaría que fueran preparados y... ¿Todas listas? Teliusia preguntó una última vez, aunque, por supuesto, todas habían terminado sus preparaciones en la capital antes de partir, así que ella ya sabía la respuesta. Obviamente, se habían preparado detrás de un edificio cerca de las puertas de la ciudad, y no a mitad del salón gremial o algo así. Hacer eso habría sido equivalente a asegurarse que algunos idiotas se interesaran y las siguieran. Por supuesto, Mile habría detectado a gente así de inmediato con su magia de búsqueda, pero era mejor ser cuidadosas, ya que sería molesto tratar con invitados no deseados. Facto Carmesía sintió, y la batalla estuvo lista para empezar. No empezaron de inmediato, sino que esperaron a que ambos grupos tomaran algo de distancia, para que pudieran hacer una carrera para ver quién se quedaba con el primer movimiento. Las condiciones de victoria eran acertar ataques a todos los miembros del equipo contrario, de tal forma que, si fuera una batalla real, no pudieran seguir luchando y fueran obligadas a retirarse de las líneas del frente. Como alternativa, el líder enemigo también podía declarar que la batalla había terminado. Cuando hubo una considerable distancia entre ambos grupos, Teliusia dio la señal, y empezaron. Lanzacohetes de fuegos artificiales. Era normal empezar con un ataque de larga distancia. El primer ataque fue un hechizo de fuego de una anormalmente emocionada reina. Como el nombre sugería, era un ataque amplio, con un gran número de chispas cayendo como fuegos artificiales. Barrera. No había necesidad de que Mile usara su latice Power Barrier. El ataque fue uno simple, así que también era simple protegerse contra él. Una magia tan difusa no podría pasar una pared defensiva. En todo caso, el hechizo de fuegos artificiales era uno que Mile le había enseñado a reina. Era imposible que Mile no supiera de su potencia y características. Fue un error de reina el olvidarse de algo tan fundamental al elegir qué magia usar para causar un cierto efecto. Debe haber estado nerviosa, tratando de impresionar a Teliusia y, reina, normalmente una batería de artillería, comenzó a recitar su próximo hechizo en su mente. Ya que no estaba recitando en voz alta, normalmente llamaban a esto Silent Casting. Sin embargo, a diferencia de los métodos que Mile le había enseñado a Wonder Trio, este método no carecía exactamente de un conjuro, así que se necesitaba algo de tiempo antes de que el hechizo pudiera dispararse. Fue en este intervalo que Mile hizo su ataque. Hice espear. La punta de la lanza era redonda y sin filo, y no causaría heridas al entrar en contacto, pero era un ataque con suficiente fuerza para dejar a alguien fuera de combate. Se dirigía a reina, la fuente de la magia de largo alcance del enemigo. Y ya que ella estaba a mitad de su hechizo ofensivo, no tendría tiempo de desplegar algún hechizo defensivo. Además, aunque reina podía repeler proyectiles físicos con la barrera que había aprendido de Mile, la Celina y Leatoria sólo podían protegerse contra magia. Incluso repeler proyectiles mágicos necesitaba cierta capacidad para dirigir a las nanomáquinas. Sin embargo y... ¡ahm! De alguna forma, Leatoria alejó la lanza de hielo con su maza con púas. Al mismo tiempo, atacó con un hechizo ofensivo. Hice a Rowe. Para dejar a alguien fuera de combate, una flecha era más que suficiente. Además, una flecha era más simple que una lanza, así que muchas más podían ser disparadas. Leatoria disparó otras seis, todas dirigidas a Mavis. Leatoria, quien utilizaba una maza con púas mágica, era la más adecuada para encargarse de Mile, la caballero mágico, así que si la ahora enemiga Tasa cambiaba su arco por su espada corta, sería seña de que la vanguardia estaba en desventaja, y que sería perfecto aplastarlas ahora. Además, una flecha era más rápida que una lanza. Si podían derrotar a Mavis antes de que las vanguardias chocaran, el enemigo perdería tanto su vanguardia principal como su centro de control al mismo tiempo. Pauline, maga de apoyo, podría defenderlas, pero eso significaría desperdiciar uno de sus hechizos. Ellas todavía tendrían a la Celina en reserva, y Reina podría usar ese tiempo para preparar otro hechizo ofensivo para disparar. Hacer los ataques mágicos espaciados, en lugar de disparar los tres al inicio de la batalla al mismo tiempo, no era sólo para presumir. Lanzar hechizos de forma sincronizada significaba que el enemigo podría protegerse de todos los ataques al mismo tiempo y podría dejar a las magas indefensas e incapaces de usar su próximo hechizo ofensivo o defensivo rápidamente. La retaguardia podría ser aniquilada de una sola vez por un solo ataque mágico enemigo. Justo cuando las flechas de hielo de Leatoria, con puntas sin filo, deberían haber golpeado a Mavis y Anti-Magic Blade. Las seis flechas cayeron en un instante. El Anti-Magic Blade de Mavis era para defenderse de proyectiles mágicos, pero no había razón por la que no hubiera podido simplemente desviar las flechas de hielo, hechas de puro hielo sólido, con el cuerpo de su espada. Además, aunque no estuviera usando sus micros, podía utilizar su truego Xpeed Blade. No era trampa, ni una especie de dopaje con medicina que hubiera recibido, sino una habilidad construida al reforzar sus propios músculos y pulir sus poderes espirituales. Por lo tanto, no sería vergonzoso usarlo. Obviamente, el resto de artes así caían en la misma categoría. Wienerge. ¿Eh? Mavis, la espadachina de vanguardia, quien no se suponía que fuera usuaria mágica, disparó un hechizo de viento. Su objetivo fue la Celina. Gritó Leatoria, en pánico. Esto no significaba que la Celina fuera el objetivo. De hecho, el objetivo de Mavis era la vanguardia, encargada de proteger mientras las magas de retaguardia lanzaban ataques mágicos. Específicamente, su objetivo era la vanguardia central y líder de equipo, Teliusia. Ella apuntaba a la persona en la misma posición que ella, por la misma razón que Leatoria había lanzado su ataque contra Mavis. No había nada raro en esto. Por eso, obviamente, la razón por la que Leatoria había gritado a la Celina era para que pudiera proteger a Teliusia con la magia que tenía de reserva. Sin embargo, y... y dice a Rowe. Lo que la Celina había estado preparando fue un ataque 1 que una espada de viento no podría defender. Para disparar su inedje, Mavis requería su espada como conducto. O eso había asumido Reina, sin notar que el nuevo brazo izquierdo de Mavis también había sido estilizado especialmente como conductor para su magia. Por lo tanto, Reina nunca predijo que Mavis podría usar su inedje con espadas de malera. Además, un escudo mágico era inútil contra hechizos de viento, los cuales, ya fuera magia o espíritus o lo que sea, eran diferentes en propiedades a una masa de magia. El aire era un elemento existente, después de todo. Aunque uno podía protegerse contra magia ofensiva, el aire, algo gaseoso, podía atravesar en su mayor parte. En otras palabras, sin importar que la Celina hubiera usado un hechizo ofensivo o defensivo, el winedje habría atravesado de todos modos. Y por eso I.Q. Barrier. Reina no tuvo elección más que usar la barrera que Mina le había enseñado, una que podía activar como pared física para repeler proyectiles físicos. Aunque debería haber estado concentrada en ataques mágicos como unidad de batería del equipo, su maniobra de cambiar a hechizos defensivos por intuición había sido un éxito. Aún así, uc. Mi magia y la de la Celina se desperdiciaron por un ataque sorpresa de largo alcance por parte de Mavis. Su ritmo mágico se había arruinado. Esto era algo grave en una batalla mágica donde no tenían tiempo para descansar. Mientras las respectivas retaguardias luchaban una contra la otra, las vanguardias finalmente chocaron. Truegospeed Vlade. Mavis atacó con su espada, anunciando el nombre de su ataque, mientras Teliusia en silencio atacaba también, sin tener tanta energía como para algo tan inútil como declarar el nombre de su ataque. Luego, golpeó una lanza, que había venido volando hacia ella desde detrás de Mavis, mientras que al mismo tiempo Willine se lanzaba al combate. Gu. Mavis golpeó la espada de Teliusia mientras trataba de corregir su postura por la fuerza, la cual había sido afectada por la repentina ráfaga de viento que sopló. Debería haber sido trabajo de la Celina asistir con un rápido hechizo de viento, la cosa más rápida y familiar que solía realizar. Con su propio hechizo, Reina trató de ponerle fin a Stoyishunk. Uc. Recibió una flecha en el pecho. Una flecha sin punta, con un trapo en su lugar. Había sido disparada por el arco de tasa. Quizás había estado distraída, su concentración consumida eligiendo el objetivo más efectivo para su próximo ataque y seleccionando el hechizo correcto, terminando el conjuro más rápido para compensar por el desperdicio de su magia y la de la Celina. Para Reina, este fue un error fatal. Y imposible y... Aunque lo lamentara, era demasiado tarde. Quizás fue porque estaba nerviosa. O porque había subestimado a Mavis. O porque estaba concentrada en proteger a Teliusia, y perdió la compostura. O quizás, fue porque le olvidó prestarle suficiente atención a Tasa, quien además de combate cercano con una espada corta, podía atacar con su arco, el cual tenía un rango mucho más amplio que cualquier hechizo. El hecho de que Reina había sido golpeada con una flecha con un trapo en apunta, y no una con punta real, fue probablemente una buena pista sobre cómo debería proteger su vida en el futuro. Sin embargo, por ahora tendría que retirarse. Había caído en batalla. Había fallado de inmediato, sin derrotar a Mane del equipo contrario. Y frente a Teliusia. Aún así, sin importar cuán profunda su depresión fuera, la competición prosiguió. No había tiempo para preocuparse por gente que ya había sido enviada a la morgue. Sus compañeras de equipo continuaron luchando, ignorando por completo el hecho de que Reina ahora estaba fuera de la batalla. Esto era algo obvio. Un cadáver no podía luchar ni podía darles consejos a sus aliados. No había razón para desperdiciar nada de energía en sentir compasión por un cadáver, es decir, Reina. Ahora eran cinco contra cuatro Mavis versus Teliusia y Fili versus Uilline, Contasa, Mile, y Pauline contra Leatoria y La Celina. El lado de Teliusia tenía abrumadora desventaja. La pérdida de Reina fue básicamente un golpe fatal. Al menos, si Reina se hubiera llevado consigo a Pauline, podrían haber sido capaces de preservar un mejor balance, pero no tenía caso pensar en eso. Además, la Celina no era el tipo de cazadora que sobresalía en magia ofensiva. En su lugar, se sentía más a gusto apoyando a la vanguardia desde atrás moviendo el equilibrio de la vanguardia ligeramente con su escaso poder mágico. Así es como debería haber luchado, pero dado que el enemigo tenía más magos, tuvo que acercarse y no fue capaz de aprovechar sus fortalezas. Si la Celina pudiera actuar libremente, había varias cosas que podría haber hecho, tales como hacer caer a Mavis o bloquear la lanza que Fili lanzó con viento para que Uilline pudiera acercarse. Sin embargo, aunque Leatoria estuviera encargándose de Mile, el enemigo todavía tenía a Tasa y a Pauline. Las cosas iban rápidamente de mal en peor. Graa. Justo entonces, Leatoria llegó agitando su ar. Parecía que podría hacer presión desde donde estaba, pero en su lugar, forzó su camino a la batalla de la vanguardia. A diferencia de una batalla mágica, una batalla cuerpo a cuerpo podía decidirse en segundos. Por esto, estaba bien que ella, con su set de habilidades variadas, recitara un hechizo mientras agitaba su maza con púas. Al lanzar un hechizo junto con el ataque de su maza con púas, ¿podría acabar con esto ella sola? ¿O, se coordinaría con Teliusia o Uilline para acabar con una enemiga de la vanguardia, derrotando a la otra con su magia y ganando en un rápido movimiento? ¿O quizás golpearía la retaguardia enemiga con magia? Lo que todas veían ahora no era la aleatoria de antes, quien pensaba de su maza con púas como nada más que una forma de autodefensa a una maga de retaguardia común. Ella era ahora una cazadora profesional, quien pensaba usar cada onza de su fuerza para proteger a sus aliados. Tomen esto. Agua. Fiji, la lancera, no era débil, pero no era tan fuerte como para defenderse de un ataque simultáneo de la espada de Uilline y la maza con púas de leatoria. Aunque sabía que el ataque de leatoria iba hacia ella, tuvo que concentrarse para detener solo el ataque de Uilline, y no hubo nada más que pudiera hacer. Fue mandada a volar. Además de enrollar su maza con púas con varias capas de trapos, leatoria también se estaba conteniendo de tal forma que, aunque en este caso Fili fue mandada a volar sin recibir casi nada de daño real, de haber sido una batalla real, habría sufrido varias costillas rotas por lo menos. Además, leatoria probablemente habría atacado desde arriba hacia la cabeza, así que obviamente, hasta aquí llegaba la participación de Fili en la batalla. Ella fue mandada también a la morgue. Sin detenerse a descansar, leatoria pasó a atacar a Mavis, cuando Pchak. Mille llegó corriendo a toda velocidad y detuvo el ataque. Ella lo había detenido antes de que la maza con púas ganara suficiente velocidad, así que fue capaz de evitar astillar su espada de madera. Normalmente, Mille habría gritado algo como, oh, ni lo pienses. Pero no tenía tanta libertad ahora. En realidad, se veía ligeramente nerviosa, creyendo que había sido su culpa que Fili fuera derrotada, porque había actuado un momento muy tarde para detener aleatoria y cambiar de magia a ataques cuerpo a cuerpo. Detener aleatoria debería haber sido la responsabilidad de Mille. Willine, ahora sin un objetivo, se giró hacia Mavis, quien luchaba contra Teliusia, pero Tassa, que había cambiado su arco por su espada corta, pasó a intervenir, deteniéndola. Normalmente, aquí es donde la Celina atacaría con un hechizo de apoyo, pero de momento tenía preparado un hechizo defensivo como preparativo para cualquier ataque mágico que pudiera llegar desde Pauline y no podía moverse. En esta batalla, había sido apenas de ayuda a sus amigas, no tomando parte en su estilo de batalla usual en lo absoluto. Pauline, por otro lado, evitó usar su magia ardiente, porque pensó que sería juego sucio para una batalla así, y porque prefería mantenerla en secreto una gran demostración de autocontención de su parte. Aparentemente, las personas con quienes había usado su magia antes eran unas con las que no podía contenerse, y ella ahora trataba de volverse un poco más flexible en ese aspecto. Fireball. Leatoria lanzó un hechizo que había estado guardando a quemarropa, dirigido a la persona que obviamente era su enemiga más adecuada. Mille. Mille, obviamente, debería haber estado guardando un hechizo similar, así que Leatoria no podía permitir que lo usara. Además, sacar a Mille de la batalla sería una gran ventaja. Sin embargo, Mille lo vio venir y se defendió con una barrera. Lo que tenía preparado era un hechizo defensivo, para que sin importar a quién atacara a Leatoria, pudieran defenderse. Dada la corta distancia entre ellas, ella parecía haber considerado que su espada sería suficiente para atacar. Sin embargo, Leatoria también había considerado esto más o menos. Obligar a que Mille usara su hechizo había sido meramente una forma de remover un factor desconocido de la mezcla. Ganamos. Estaba confiada Leatoria. Era imposible que Teliusia, su confiable líder, perdiera contra una novata que sólo había sido cazadora por poco más de un año. Y Filly, principalmente una arquera, y que tenía una espada más parecida a una haraga, con alcance inferior, no era rival para Weilline, quien se especializaba en espadas cortas normales. Además, encargarse de Pauline, la especialista en magia curativa, debería ser un trabajo fácil para la Celina, quien podía hacer básicamente de todo. Si Leatoria podía mantener a raya a Mille, cuando el resto hubiera terminado con sus respectivos oponentes, podrían unírsele para ayudar, y con varias contra una sola, la batalla habría acabado. Leatoria estaba segura de todo esto. Sin embargo y, aunque Mavis no era el tipo de chica que dejaría que las cosas se le salieran de entre manos, estaba enfrentándose a Teliusia con su propia fuerza, no con su poder espiritual. Sin importar cuántos años más de experiencia tuviera Teliusia, Mavis había sido entrenada desde pequeña por su padre y hermanos, todos espadachines de primera. Ella tenía más que suficiente fuerza para luchar contra un cazador joven de rango C. En resumen, luchar contra Teliusia, quien había pensado en todo tipo de técnicas para tratar con el hecho de que las espadachinas no tenían tanto poder bruto como sus contrapartes masculinas, era buena práctica para Mavis, quien hasta ahora sólo había recibido instrucciones de su familia y de Mille, todos absurdamente poderosos, junto con la de Marl, quien era más o menos igual. Tasa, por otro lado, se especializaba en un arma de corto alcance, pero como arquera y usuaria de espada corta, había pasado su tiempo proveyendo apoyo a las tres miembros de la vanguardia, y sabía muy bien las características de sus estilos de batalla. De no ser así, habría peligro de fuego amigo, y nunca podría juzgar cuando era hora de cambiar su arco por su espada a mitad de una batalla. Por lo tanto, dio aún más batalla de lo que Leatoria había asumido. La Celina, por otro lado, estaba completamente absorbida en defenderse de Pauline y no podía proveer hechizos de apoyo a sus aliadas. No sabiendo cuándo Pauline podría lanzar un hechizo ofensivo, no podía permitirse liberar su hechizo defensivo que tenía preparado. Si un hechizo llegaba a la vanguardia ahora, y no estaba ahí para defender, seguramente perderían. Aunque disparara un hechizo a Pauline luego de que ésta hubiera lanzado el suyo, no sería algo seguro el que pudiera derrocarla así. Y si no ponía una barrera defensiva a tiempo, los hechizos ofensivos no eran algo que pudiera evitarse y no podía simplemente ocultarse tras una roca. En todo caso, Leatoria continuó su asalto contra Mile, segura todavía de que el destino estaba de su lado. Leatoria sentía que Mile era la mayor amenaza, y sentía que, como compañera usuaria de tanto armas cuerpo a cuerpo como magia, era su deber encargarse de ella. Por lo tanto, estaba decidida a luchar contra ella. Sin embargo y ahora estaba a mitad de una escaramuza cuerpo a cuerpo, demasiado cerca para lanzar hechizos. Sus esperanzas descansaban en su maza con púas. Raaaaa. Cuando Leatoria ablandió su maza con púas con todas sus fuerzas, Mile atrapó el golpe sin esfuerzo con su espada. Sin importar cuán fuerte fuera Leatoria físicamente, se estaba enfrentando a Mile y... Snap. ¿Eh? Kabum. ¿Qué? Mile salió volando hacia atrás. Ciertamente, una espada era una espada, pero lo que Mile estaba usando era una de madera, usada para entrenar. No era su espada de siempre. Por otro lado, aunque enrollada en tracos, lo que Leatoria estaba usando era su maza con púas de siempre. Era más que suficiente para atravesar una espada de madera. En una batalla real, la espada misteriosa de Mile habría sido suficiente para detenerla. Y por supuesto, aunque fuese mandada a volar con un solo golpe, Mile era Mile, así que no era mayor problema. Justo como en las batallas contra los lagartos rocosos y dragones antiguos. Sin embargo, no tenía caso argumentar eso ahora. Ella había dejado la zona de batalla. Sería imposible juzgar esto de ninguna otra forma, según consideraban las sirvientas de la diosa. Y imposible ¡eh! y murmuró Mile sorprendida, sentándose en el suelo del sitio donde había caído. No había nada más que pudiera hacer en este punto. La corriente de la batalla cambió en un instante. Tasa usó una abertura para derrotar a Willine, y Pauline, preocupada por el giro repentino de la derrota de Mile, dejó que el hechizo que había estado guardando volara hacia Leatoria. Sin embargo, fue detenido por la Celina, quien al mismo tiempo liberó su hechizo defensivo. En ese momento, por la abertura dejada por la derrota de Willine, la maza con púas de Leatoria aún glándida con menos de su poder normal dio un golpe asesino a Tasa. Pauline, la Celina, y la ahora libre Leatoria comenzaron a preparar sus próximos hechizos, pero Pauline, quien no sólo había empezado primero, sino que también era la más rápida para recitar, fue la primera en disparar. Fireball. 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 Tres decentemente debilitadas Fireballs volaron una tras otra. Quien golpeara primero ganaría. Era natural que escogieran el mismo hechizo, el que era más rápido de recitar, pero el más decisivo en poder. Fue entonces que ya... Ech. Leatoria recibió la Fireball de Pauline, y aunque Pauline había evitado la de la Celina, recibió la de Leatoria. Obviamente, Pauline no tuvo tiempo para golpear a ambas, así que la Celina salió ilesa. Y, por otro lado Igu. Hubo quejidos de ambos lados cuando Mavis y Teliusia recibieron golpes simultáneos de cada una. De momento, la única de pie en el campo de batalla, completamente ilesa, era I. ¿Ese sólo yo I? Sí, la maga mediocre, la Celina, fue la sobreviviente final I. Buena batalla, chicas. Anunció Mile, levantando su vaso en señal de brindis. Por supuesto. Las diez miembros de los grupos combinados gritaron vaciando sus vasos al unísono. Obviamente, las cuatro miembros de Pacto Carmesí y las miembros menores de edad de las sirvientas la Celina y Leatoria estaban bebiendo jugo en lugar de licor y bueno, no era exactamente obvio, ya que no existía prohibición en contra de que los menores bebieran en este país. Aún así, Pacto Carmesí rara vez bebía fuera de ocasiones especiales, y la Celina y Leatoria simplemente no disfrutaban beber, excepto por un poco de vino en cenas formales. Ya habían tomado un descanso en los baños portables que Mine había sacado de su inventario, la tienda para la pijamada ya estaba armada, o mejor dicho, sacada completamente armada del inventario, y el inodoro portable, hecho de piedra, con defensas perfectas, y también sacado del inventario así sin más, ya estaba en su lugar. La mayoría de comida había sido cocinada de antemano, y guardada por Mine. Solo la barbacoa había sido hecha con el fuego, para poder disfrutar la recién salida. Una vez todas estaban llenas, comenzó la retrospectiva de la batalla del día. La batalla no había sido una para determinar quién era superior entre Pacto y las sirvientas, sino una especie de entrenamiento amigable, o algo así una batalla para estudiar unas a las otras. Así que los resultados no importaban realmente. No pude luchar como siempre hoy, dijo la Celina, su cabeza agachada, aunque había sido la última de pie. Sonaba bien decir que fue la última en pie, pero el hecho era que no había sido un objetivo prioritario y simplemente había evitado ser golpeada hasta el final. Obviamente, sabía muy bien esto. No puedo usar hechizos ofensivos poderosos, así que solo apoyo a la vanguardia con el poco de magia que tengo. Solo soy buena para inclinar la balanza de forma minúscula, cuando la batalla está balanceada pero cuando el enemigo tiene magos también, y se convierte en una batalla de largo alcance, no soy útil en lo absoluto. Y cuando se trata de una batalla con magia, simplemente no soy fuerte y hasta ahora, apenas habíamos luchado contra oponentes que tuvieran magos normales entre ellos y... Ciertamente, si uno era un mago decente, había varias profesiones para ti. Cazador, guardia personal de algún noble o comerciante, unidad especial del ejército, y demás. Incluso viviendo entre los plebeyos, al poder reunir agua, prender fogatas, y curar, seguramente nunca te faltarían cosas para llevarte a la boca. Por lo tanto, los bandidos casi nunca tenían magos entre ellos, y aunque los tuvieran, normalmente eran incompetentes que no podían llegar a ser magos decentes o eran aquellos que no podían lograr más que el equivalente a tareas hogareñas comunes. Además, poco tiempo había pasado desde que las sirvientas de la diosa habían llegado a rango C, así que no habían tomado muchas misiones como escolta, e incluso tomar misiones así no aseguraba luchar realmente contra bandidos. Por lo tanto, las sirvientas no tenían prácticamente nada de experiencia luchando contra enemigos que tuvieran magos decentes entre ellos. Por supuesto, las otras habían notado esta debilidad suya. Por eso, habían estado más que felices de incluir aleatoria entre sus números. Pensaron que esto habría eliminado ese problema, pero la batalla de hoy comprobó lo contrario. En la batalla de hoy, se enfrentaron a dos magas, al igual que alguien que poseía poder espiritual. Ellas también habían tenido tres magas de su lado, pero cuando perdieron a reina, la más poderosa entre ellas, no les quedó espacio para ignorar al lado mágico opuesto y apoyar a la vanguardia aliada. Sin embargo, las sirvientas de la diosa ya tenían seis miembros. Agregar más comenzaría a causar problemas, y con otro mago, eso haría que hubiera tres como vanguardia, una luchadora versátil, Tasa, y tres magas en la retaguardia. Estaría horriblemente desbalanceado y además, no era fácil encontrar magas en primer lugar. La Celina, simplemente tendremos que aumentar tu poder mágico y enseñarte cómo luchar cuerpo a cuerpo, dijo Teliusia. Buu. Esta era la conclusión más lógica. Sin embargo, aún así, le dolió escucharlo a la Celina. Ciertamente, si fuera un problema tan simple, lo habrían arreglado desde un principio. Bueno, ahora ya tenemos algo en lo que concentrarnos. Ahora que tenemos a Leatoria, está bien que tengamos sólo una maga, y la probabilidad de que el enemigo tenga más de dos es baja. Aún así, la Celina, si quieres subir a algo mayor que rango C, no puedes quedarte como ahora. Y no puedes holgazanear, asumiendo que Leatoria siempre estará ahí. Ciertamente, Leatoria era la hija de un hogar noble. Era poco probable que se le permitiera vivir como cazadora por siempre sin casarse. NGHI. La Celina estaba desesperada. Sin embargo, así eran las cosas. Todo el punto de esta batalla había sido hacer notar esas debilidades para que todas las tomaran en consideración. Hablando de magas deprimidas, había otra así presente. No te preocupes, reina. En cada batalla alguien es siempre el que debe caer primero. Simplemente se dio la casualidad de que hoy fuiste tú. Qué bueno que no haya ocurrido en una batalla real, ¿verdad? Preguntó Mile, tratando de consolarla, pero no hubo respuesta. Aparentemente, estaba demasiado ocupada batallando con el hecho de haberse avergonzado justo frente a Teliusia, debido a ser eliminada casi de inmediato, sin lograr derrotar a ningún enemigo o ser siquiera de ayuda. Las otras tres miembros de pacto trataron de animarla, recordándole como su primer ataque amplio había ralentizado sus movimientos y recordándole que había protegido a Teliusia con una barrera, pero todavía así parecía segura de no haber logrado nada excepto por decepcionar a Teliusia. Leatoria, por otro lado, parecía muy feliz. Ella había asumido que Mile era inmensamente poderosa y, sin embargo, ella la había derrotado fácilmente. Bueno, tan fácilmente como cualquiera esperaría. Oigan, ¿qué son estos platillos? Son ridículamente buenos. Chomp. Gemnomnomnom. Pensándolo bien, esta era la primera vez que las sirvientas veían el inventario de Mile en acción o experimentaban su cocina. Aún así, cuando sacó la tienda y los baños y demás antes, lo aceptaron sin rechistar. Quizá sentían profundo respeto por la discreción tradicional de los cazadores y, sin embargo, ni siquiera la discreción de las sirvientas era rival para su fascinación por esta comida. M. Mile, segura que no puedes unir, empezó a decir Teliusia sin pensarlo, antes de que Philly y Eugene cubrieran su boca frenéticamente, interrumpiéndola. Tratar de reclutar a alguien de otro grupo justo frente a sus miembros de grupo era una horrenda violación de etiqueta. Para poner en perspectiva cuán grosero era, no sería de sorprenderse si las cosas resultaran en una pelea de golpes. Sabiendo que era imposible que Mile no hubiera entendido las palabras, Reina miró a Mile llena de celos. Simplemente no podía soportar que Teliusia hubiera extendido una invitación a Mile y no a ella. Obviando el hecho de que Reina seguramente se habría negado, aunque la invitación le hubiera llegado. Reina en serio era una chica complicada y, cuando la pijamada comenzó en la tienda, Reina se aseguró de colocarse a un lado de Teliusia. Ella estaba metida en una discusión sobre espadachines con Mavis, contra quien ella había tenido una espléndida batalla, y Reina no podía ofrecer palabra alguna, pero aún así parecía feliz simplemente de ver la cara de Teliusia. R realmente la quiere mucho y pensaron Mile y Pauline, atónitas por cuán enamorada estaba su compañera de grupo. Realmente se fueron y... una semana pasó en un parpadeo. Cuando le dijimos que íbamos a ir en un viaje de entrenamiento, el varón Aura dijo, eso no fue lo que dijeron antes. Y empezó a agitarse. Así que debemos apresurarnos a regresar, explicó Teliusia, y así, las sirvientas regresaron a casa luego de apenas una semana. Por raro que pareciera, Reina no parecía especialmente molesta o al menos no parecía demasiado preocupada. Aunque ellas partieran, Reina sabía que ellas estaban bien. Eso parecía ser suficiente. Siempre y cuando ambas estuvieran vivas, se encontrarían de nuevo algún día. Siempre y cuando ninguna pereciera. Así es como se sentía Reina. Luego de una semana, la cual fue en esencia una extensión más a su vacación de una semana, Facto Carmesí decidió regresar realmente a su trabajo normal. Sin embargo, como si justo hubiera estado esperando esta oportunidad y de hecho, probablemente así había sido el maestro Gremial las llamó a su oficina. Me gustaría hacerle una solicitud especial a Facto Carmesí. La misión sería proteger una pequeña caravana de comerciantes, y el destino sería y el Imperio Albarn. Imperio Albarn. La misma nación que había enviado aquel pelotón para interrumpir las rutas de comercio. La misma nación que había tratado de invadir el país natal de Mile, o mejor dicho, de Adele, Brandel. Por supuesto, incluso esa nación probablemente hacía negocios con otros países tanto en capacidad comercial como oficial. Así que, no había nada raro en esta solicitud en sí, ni tampoco en que un comerciante necesitara protección contra bandidos y monstruos. Sin embargo, claramente había algo raro en el hecho de que el maestro Gremial mismo las había llamado a su oficina y hecho la petición directamente, y más porque lo había llamado solicitud especial. Esta no era una misión normal. Al menos, eso estaba claro para Facto Carmesí y historia extra. Esfuérzate, Miss Mariette. El examen de entrada para la Academia August finalmente había llegado. Me sentía bastante confiada gracias a la tutoría de Miss Mile, pero este no era cualquier examen era el examen para becas. La barra era bastante alta. Como Miami Satole le dijo en una de sus novelas, era una grande y alta pared de poder. ¿Qué pasará si no apruebo? No sólo no cumpliré las expectativas de mi padre, sino que el pago para Miss Mile dependía de mi éxito. Ella me había enseñado todo gratis. No pasar sería imperdonable y pensaba que la parte del ensayo en el examen sería relativamente simple y, bueno, incluso que la parte de matemáticas sería bastante fácil, gracias a los métodos que me habían enseñado. Pero sin importar su facilidad, la mayoría llegaba a una calificación casi perfecta ahí, así que pasar o no dependía completamente del examen práctico. La porción escrita simplemente estaba ahí para filtrar a los estudiantes totalmente incompetentes. Siguiente, número 183. Oh, dijeron mi número. Será mejor que me apure y soy la aplicante número 183, Mariette. Un gusto estar aquí. Bajé mi cabeza hacia el supervisor del examen y anuncié mi nombre y número, tras lo cual recibí mis instrucciones. Ahora, por favor mire el objetivo y dispare su tipo de magia preferida. Si su especialidad es curación o magia de apoyo, habrá un examen separado luego, así que es bienvenida a abstenerse en este. Antes no era buena para hechizos ofensivos, pero ahora, gracias a Miss Mille, me había vuelto bastante decente. No pasa nada. Aquí voy y, dije, girando hacia el objetivo una figura humanoide de madera con armadura de chatarra a unos 10 metros frente a mí y disparé un hechizo. Fira lance. Caboom. Muy bien, le di al objetivo. Me pregunto si eso me dará suficientes puntos para pasar y... ¿Qué? Silent casting. Y tres explosiones a la vez. Destruyó el objetivo por completo y... ¿Qué? ¿Cómo? Ese sonido de ahora. Pareció haber una reunión repentina de profesores de la escuela. El supervisor estaba hablando con ellos. ¿Me dejarán tomar el siguiente examen todavía? Hice lo que me dijeron, así que al menos deberían darme una nota, ¿verdad? Puedo pasar a la siguiente parte. Soy la aplicante número 183, Mariete. Un gusto estar aquí. Sí, ahora, nos gustaría ver otras cosas además de magia de combate. ¿Qué otro tipo de magia puede usar? Bueno, soy buena con magia curativa, magia defensiva, y de fuego, agua, tierra, viento, todos por igual. ¿Eh? Soy igual de buena con todos. ¿Eh? Ellos parecían sorprendidos, pero de acuerdo a lo que dijo Miss Mille, toda la magia tenía fundamentalmente las mismas propiedades, así que el nivel de dificultad no cambia entre los diferentes tipos. Aunque quizás eso simplemente sea porque Miss Mille habló bien de mí con los seguidores de la diosa y miré detrás del supervisor y vi una jaula con cuatro lebrilopes. Estaban todos atados, con ramas en sus bocas, sus cuernos rotos y este era el sitio para pruebas sobre magia curativa y de apoyo, así que supongo que se supone que usemos esos lebrilopes para demostrar nuestras habilidades. Sería malo si algo saliera mal por usar un sujeto humano. Esto probablemente era una consideración obvia, ya que de acuerdo a Miss Mille, incluso la magia curativa, o los hechizos que se usan en tareas diarias, podían usarse para matar gente. Para que demostrara mi magia curativa, esas pobres e indefensas criaturas tuvieron que ser lastimadas y eso era y no dudaría en derrotar a un monstruo que me estuviera atacando, pero capturar y jugar con una criatura indefensa simplemente no era de mi agrado. Especialmente con un suavecito lebrilope, o un kobol con su adorable carita y... ¿y en cuanto a los goblins y orcos? Por mí pueden ser pulverizados de la faz de la tierra. Dicho eso, sin importar cuánto me molestara, si no lo hacían, no podría demostrar mi magia curativa especial, y eso significaría no pasar el examen y... sería una cosa si este fuera un examen normal, pero las expectativas son mucho más altas para los estudiantes becados, quienes recibirían colegiatura y un hogar sin cobro alguno. Ya que a mi familia no le quedó dinero tras pagar las colegiaturas de mis hermanos, si arruinó esto, significaría que no podría seguir estudiando. ¿Ah qué debería hacer? Guh. Los lebrilopes son monstruos. Lastiman personas con esos afilados cuernos y dientes. No era justo tratar de ganarse mi simpatía, mirándome con esos tristes ojos mientras están atrapados e indefensos. Guh. El supervisor tomó a uno de los lebrilopes por las orejas y lo acercó y... Guh. ¿Eh? ¿Qué fue ese ridículo grito? El supervisor también se quedó atónito. Miré alrededor, sorprendida, y vi... Guh. En los campos para probar magia de combate, dos personas rodaban por el suelo en llamas. ¿Una explosión mágica? Ciertamente, puede haber sido una explosión mágica, justo como Miss Mille me había enseñado. Una explosión mágica, parecida a magia fuera de control algo temido por los magos. Esto ocurría cuando un mago lo arruinaba y perdía control de su magia, causando que el hechizo fuera disparado anormalmente. En errores comunes, el hechizo simplemente no funcionaría, o se activaría debilitado, o iría en una dirección equivocada, o tendría un efecto que no era el deseado. En todo caso, sería sólo un error. Sin embargo, en casos raros, cuando alguien trataba de usar magia más poderosa de lo que era capaz de controlar, resultaría en una explosión. Y si el hechizo resultaba ser uno peligroso particularmente de fuego entonces sí. Grah. Y pasaría algo como esto. Algún aplicante probablemente había tratado de lanzar un hechizo ofensivo más allá de sus capacidades con fuerza bruta, esperando recibir una calificación alta. El aplicante, al igual que el supervisor que había estado parado cerca, ahora estaban atrapados en un torbellino de llamas y retorciéndose en el suelo. En lugar de acercarse a ayudar, todos estaban parados, mirándolos incluyendo a los profesores cercanos, los estudiantes de grados superiores que estaban asistiendo al lugar, y, por supuesto, los demás aplicantes. ¿Qué? ¿Por qué? No era momento de quedarse parada. Denme un momento. Corrí hacia el parque se retorcía y, grandes narodioses oscuros, préstenme su fuerza. Hidrobomba. Este era el lugar adecuado para usar la hidrobomba que Miss Mille me enseñó. El incendio contra el que luchaban no era natural, sino mágico, así que la magia de viento sólo avivaría las llamas. Mi prioridad era apagar las llamas en ellos antes de que las quemaduras fueran demasiado profundas y funcionó. La fuerza explosiva de la bola de agua enfrió las cosas y apagó el fuego. En este punto, los profesores finalmente regresaron a sus sentidos y corrieron hacia el par, llevándoselos. Con un poco de magia curativa, estarían bien. Los aplicantes y estudiantes de grados superiores eran una cosa, pero era algo vergonzoso que unos profesores se hubieran quedado parado sin hacer nada. Claro, no eran soldados veteranos con años en el campo de batalla pero, por otro lado, no era para esto que gente que nunca había peleado aprendía magia curativa de todos modos. Está muerto y... ¿Qué? Su corazón no late, y no está respirando. Probablemente no pudo respirar por el humo o simplemente murió por el choque de ser quemado vivo y... varios otros profesores trataban de aplicar magia curativa al supervisor quien, a pesar de sus fuertes quemaduras, parecía estar más o menos bien. Sin embargo, los hechizos curativos no tenían efecto sobre muertos así que, aunque varios otros profesores se paraban alrededor del aparentemente inconsciente aplicante, no había nada que pudieran hacer más que verlo con lástima y por favor háganse a un lado. ¡Wua! Empujé a uno de los inútiles profesores y me incliné sobre el aplicante inconsciente, revisando su respiración. Y no había signo de ella. Luego, revisé su corazón. Y se había detenido. Los métodos de resucitación de emergencia que Miss Mille me habían enseñado repentinamente llegaron a mi cabeza. Bien. Removí su gruesa chaqueta, presioné mis palmas en el centro de su pecho, y comencé a pulsar dos veces por segundo. Hice esto unas treinta veces, y luego levanté su barbilla y revisé su tracto respiratorio, y comencé con el bot y beboca y beboca y ga. Ga-a-a-a. Pe por qué. Por qué-e-e-e. Y pe pero, la vida humana es irreemplazable y gui-en-a-g-h-h-h-h. Si tan solo está fuera una chica y... Sollozo sollozo y... y mua. Fio-o y fio-o y... Un segundo cada uno, dos veces seguidas, luego treinta palpitaciones más. Repetir una y otra vez y... La respiración del chico regresó. Al ver esto, me alejé de golpe, desesperadamente limpiando mi boca con el pañuelo de mi bolsillo. Estaba casi llorando. No, disculpen, mentí. Estaba llorando de verdad. Ga-a, mi y mi primer beso-o-o-o. Uwe volvió a la vida y... Increíble. Es un milagro. ¿Eres una diosa? ¿O un ángel? No se paren ahí como idiotas. Vayan a curarlo. Podemos preocuparnos por el resto después. Parecía que podía dejarles el resto a los profesores. Por supuesto, si él había respirado entre tanto humo, era posible que sus pulmones estuvieran dañados también. Miss Mille me dijo que me cuidara de heridas internas que podrían no ser visibles desde el exterior. Así que él todavía no había salido de esta. Me abrí paso entre los profesores, y... Grandes nanodioses oscuros, préstenme su fuerza. Curen y reparen su garganta, pulmones, y tracto respiratorio. Tengan especial cuidado con sus sacos pulmonares y vasos sanguíneos. Asegúrense de que sus capacidades de intercambio de gas no tengan problemas y obviamente, reparen las quemaduras en su epidermis. Mega EAL. Pasé aplicando el mismo tratamiento al supervisor, ignorando a los profesores con la quijada hasta el piso. C chica, tu y... Uno de los profesores me detuvo mientras me estaba alejando. Disculpe, pero necesito irme a llorar a aquella esquina y... Mi primer beso había sido con un desconocido, frente a tanta gente. Estaba en mi derecho de llorar, ¿verdad? C claro y... El profesor pareció entender. Muy bien. Hora de irme a la esquina detrás de aquel árbol, y... Luego de un rato, regresé a los campos para magia curativa y de apoyo, pero me dijeron que ya había demostrado lo que podía hacer, así que no había necesidad de más exámenes. Me calificaron basándose en mi demostración previa de magia de agua y curativa. Bueno, parecía justo. Luego de aquello hubo exámenes sobre varias armas para pelear espadas, lanzas, arcos, báculos, y demás y artes marciales, junto con exámenes para otras habilidades especiales, pero yo era irremediable en la mayoría, así que preferí no hacerlos. En cuanto a la porción académica del examen, los elementos adicionales fueron realmente sólo para deshacerse de los debiluchos, así que, para mí, todo se redujo al examen mágico. Aún así, era difícil pensar que podría resaltar entre tantos aplicantes. ¡Ugh! ¿Por qué no puedo simplemente saber mi lugar? ¿Por qué me dejé llevar por esperanzas idealistas de asistir a esta academia? Si no paso, mi tutora, Miss Mile, jamás recibiría pago por su trabajo. Si eso pasaba, simplemente tendría que ahorrar mi mesada, hasta el día que pudiera pagar le lo que debería haber recibido si yo pasaba. Me enseñó más que suficiente para merecer eso en serio, mucho más y... Un pesado silencio llenaba la facultad de la academia August. Sacó 95 puntos en el examen escrito. Pensé que habíamos hecho este examen para que, sin importar la inteligencia, nadie pudiera pasar de 85 puntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hizo ella para sacar 95 y...? Ah, un segundo. Dijo uno de los instructores, interrumpiendo al maestro titular. Tuve que comprobar algo. Me tenía intrigado que hubiera sacado sólo una pregunta mal tras responder bien las preguntas más difíciles y resulta que fue un error en la pregunta. Entonces, esa pregunta debería quedar fuera de las usadas para calificar. En cuanto a su técnica mágica, usó un poderoso hechizo ofensivo, Silent Cast y eso es bastante bueno. Jóvenes increíblemente talentosos aparecen de vez en cuanto. Sin embargo, ¿qué rayos fue lo que pasó después? Trajo de vuelta a la vida a alguien. Usó Mega Eal, un hechizo aún más fuerte que Hai Eal. ¿Qué tipo de santa es? ¿Acaso es una mensajera divina? A pesar de su incredulidad, no se podía negar que lo ocurrido era la verdad, pura y simple. Además, la vasta mayoría de instructores habían sido testigos de ello. Nadie podía asumir que era una mentira o exageración. Incluso el instructor titular lo sabía. De hecho, simplemente estaba tratando de sobrellevar su propia incredulidad ante algo tan intolerable y lamentando haberse saltado el examen para los estudiantes becados e irse a su oficina. Por dejarle el examen a sus subordinados, parecía que se había perdido de presenciar un milagro. Sin embargo, si esta chica asistía a esta escuela, podría tener otra oportunidad de ser testigo de algo así. Al menos, no había ni una sola alma suficientemente tonta como para no dejar pasar a esta chica. Entonces está decidido. Aceptaremos a Lady Mariette como estudiante becada. Todos asintieron al unísono. Ninguno podía no estar de acuerdo. Además, la mayoría de estos instructores eran nobles aunque, típicamente, eran aquellos sin títulos, y que no eran herederos de sus familias ninguno de ellos pensó que lo que el instructor titular dijo fuera peculiar. Lady Mariette. Ciertamente, ¿acaso no acababa de preguntarse si ella no era una santa o mensajera divina? La mayoría de instructores comenzaban a creer esto también y historia extra. El novio ideal. Uc, quiero un hombre. P.F.B.B.B.T. Ante la repentina declaración de Mille, las otras tres miembros de Pacto Carmesí escupieron el té que habían estado bebiendo. ¿Qué? ¿Qú qué? ¿Y eso de dónde vino? ¿Qué? Y pensar que lo diría tan casualmente y... Sorpresa apareció en los rostros del trío mientras limpiaban las ahora húmedas mesa y sillas. Digo, ya estoy en la madura edad de trece, ¿verdad? No debería estar bien que tuviera uno o dos novios. Incluso Rick y Henry tenían novios y... ¿Y esas quiénes son? Preguntaron las otras tres. Como sea, nunca he tenido ni siquiera un solo amigo hombre. Por favor, traten de entenderlo. ¡Ay! Reina apenas había tenido interacciones largas con hombres, excepto por su padre, los clientes, y los miembros de Crimson Lightning. Pauline rara vez hablaba con hombres que no fueran su padre o hermano Alan. Además de su padre y tres hermanos, lo mismo aplicaba a Mavis. Sin embargo, las tres asumieron la posición de mayores de edad en comparación a Mille en este viaje, sin hablar de estos hechos. ¿Qué tipo de hombre te gusta, Mille? Preguntó Reina. Mille pensó bastante y respondió con franqueza. M, bueno, debe ser delgado, no demasiado musculoso, inteligente y amable, muy bien educado, bastante caballeroso alguien que arriesgaría su vida para salvarme de un aprieto y creo que cualquiera de entre mi edad y diez años más estaría bien. No existen hombres así. Solo hay hombres así en las ilusiones de niñas con sus cabezas por las nubes. Si un hombre así existe, yo lo quiero. Pauline prácticamente escupió estas palabras. Quizás había ocurrido algo muy triste en su pasado y las otras tres no dijeron nada. C, como sea, además de eso y, Mavis dijo tras un corto silencio, quizás esperando dispersar la tensa atmósfera. Ah, sí, además de eso, él debe saber todo sobre mí y aceptarlo con una sonrisa, sin intentar aprovecharse del hecho de que soy una noble o queriendo ganar dinero usando mi magia de almacenamiento. Eso debería ser obvio. Y debe poder trabajar como cazador junto a nosotras. No existe nadie así. Nadie. No existe. Todas rápidamente lo negaron. Tal hombre era una fantasía. ¿Qué? El rostro de mí le bajó. Fue un golpe fuerte. Sin embargo, las caras de Pauline y Reina repentinamente se animaron, como si algo se les hubiera ocurrido. En realidad, quizás sí existe y... Cierto. ¿Qué? Ve por favor, preséntenmelo. Se los ruego. Entonces, ambas chicas en silencio apuntaron y a una de sus camaradas de grupo, cuya confusión en su rostro era clara. Literalmente describiste a Mavis. Ay. Mille y Mavis estaban anonagadas. Claro, existía una única persona que cumplía todas esas características que Mille había estado dando. El tipo de persona que normalmente no debería existir, pero que cumplía cada requerimiento exacto. Te tal vez no sea la mejor, pero si me quieres sí. Espera. Un segundo. Mille, ¿qué demonios sí? Oye, aguanta. Dije que quería un hombre. Un hombre. Pues, Mavis se acerca bastante, ¿no? Espera, reina. ¿Qué se supone que significa eso? Y así, la segunda gran pelea del mes empezó y palabras finales. Tiempo sin hablar, chicos. Funa aquí. Finalmente llegamos al volumen 11. Este será el último volumen publicado antes de que empiece el anime. Me pregunto si el volumen 12 saldrá durante la emisión. Me imagino que empezaremos a ver publicidad del anime al lado de este libro en las tiendas ahora que ya no es un secreto. Bueno, quizás. Yo mismo iré a comprobarlo cuando llegue la hora. He visto algunos storyboards y el guión. Escuché el opening también. Por favor llega pronto, hijo mío. Si esto sale mal, puede que me rinda con todo. Mile. Como sea, sigan viendo hasta el capítulo 12. Reina. ¿Cuántos capítulos van a haber? Mile. 12. Reina. ¿Tus antiguas amigas de la academia van a aparecer? Mile. Claro. Claro. Mavis. ¿Y el capítulo de trajes de baño? Mile. Claro que sí. Pauline. ¿Y el de las aguas termales sí? Mile. Por supuesto. R barra T barra M. Mile. No se preocupen por los detalles. Vayamos por una segunda temporada. Reina. Pero si todavía no se estrena ni la primera y. Final del volumen 11. r barra T 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 bar